Pero con la fe, todos bien sabemos que Dios nos quiere bien. Nos cuida a todos bien, nos quiere bien. Muy bien. Nos cuida a todos bien, nos quiere bien. Muy bien. Y así vivimos, como una gran familia, mirándonos crecer. Diablito soy, me gusta jugar. Querer a la gente y poder cantar. Una nube azul, por mi barrio va. Empujando un sol que nos da felicidad. Debí crecer, diablito de barrio. Jugar y amar, a todos por igual. Pero sé bien, que si diablito soy. Tengo un angelito, que va donde yo voy. Donde ya va, él va. Donde ya voy, él va. Donde ya va, él va. Donde ya voy, él va. ¿Dónde ella va? ¿Él va? ¿Dónde ella 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 va? ¡Dónde ella va! ¡Dónde ella va! ¡Dónde ella va! ¡Cuidado con la nena, eh! Desde que se abrió este kiosco se gastan todo en porquería. ¡Pero ustedes me quieren arruinar! ¡Así que querían! ¡Son brevitas viejas, mamá! ¡Suéltame la oreja! ¡Me mueve! ¡Ya, decime ahora mismo! ¿Para qué querés esa brevita vieja? ¿Para qué? ¡Son para hacer nuestro negocio, doña Laurita! El Lito quiere ser como ustedes. Siempre me está diciendo, tenemos que ser como papá y como mamá, que son tan buenos comerciantes. ¡Buah! Eso es otra cosa. Comercial. ¡Ay! Siempre quise que mi hijo siguiera una carrera honrada. ¡Ay! Vos anda que después voy yo, ¿sabés? ¡Uy! ¡No te gusta la de vos! ¡Espira! ¡No me gusta nada! ¡Ego le está metido! ¡La Lidia, Lidia! ¡Ego le está metido! ¡Ego le está metido! ¡La Lidia, Lidia! ¡Vos me la vas a pagar! ¡Vamos! ¡No te peguen! ¡Listo! ¡Que se hace tarde! ¡Toma! ¡Llévalas vos! ¡Sos vos la que se demoró! ¿Y qué querés? ¡Que me hiciera pis! ¡La hora se hace pis! ¡Dale, Lidia! ¡Dale, Lidia! ¡Dale, Lidia! ¡Dale, mamá! ¡Y dale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! 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 ¡Aquí no hay ganas polvo que aguante! Todas las mañanas lo mismo con esa chica. Con mi hijo se lleva muy bien. ¡Térmínenla! ¡No debería estar que se junten con su hijo! ¡Yo le dejo que se junten con quien quiera! ¿Sí? ¡Por eso ya van tres veces que respeten el grado, señora Benita Sánchez! ¡Es un burro! ¡Mi hijo un burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvo! ¡Mira este pelo! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Sí! ¡No se peleen mal, señora! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No quiero que nos estemos! ¡No quiero que nos estemos! ¡Buenos días, don Connén! ¡Hola, Rita! ¿Cómo andas, Felicés? Viejo como yo y como mi calecita. Ya no nos quiere nadie. Ya los quiero. ¡Me arde mucho el ojo! ¡Vení! ¡Vení que te la hago en la bomba! ¡No pongas esa cara! ¡Claro que te las traje! ¡Pero vos sabés que el azúcar no te hace nada bien como a mí el chocolate! ¡Toma! ¡Tontame! ¡Parece que Felipe está cansado! ¡Son muchos años de dar vuelta a la calecita! ¡Un motor! ¡Eso, ve! ¡No! ¡No diga eso que se va a poner más triste! ¡Vamos, Rita! ¡Que se los hace tarde! ¡Bueno, está bien! ¡Chau, don Connén! ¡Chau, Rita! ¡Chau! ¡Chau, Rito! ¡Chau, Felipito! ¡Chau, Rito! ¡Con cuidado! Roxana Patricia es como yo, una sentimental. Yo preferiría que sea menos sentimental. ¡No le saques más de tres litros! ¡Oh, y solo me trajiste cuatro revistas de amor! ¡Oh, no! ¡Solo tres! ¡Una de fútbol! ¡Ella me la pidió su marido! ¿Aquí tienen los limones? ¿Están todos? Sí, dos docenas. Dame mi revista, que son negocios míos con Rita. ¡Ay, Tomá! ¡Por más que estudies! ¡Nunca vas a sacar el prode! ¡Dale, que se paró! ¡Está media dura! Son dos docenas de limones y la leche. Aquí tienen los gafos. Las que molido. El orégano. El pimentón. Y la harina de maíz. ¿Y cuándo lo bautizan? ¡Nunca! Hasta que no terminemos la casa no habrá bautizos. No vamos a hacer una fiesta con la casa, sí. Si no, ¿qué dirían mis amigos? ¿Qué me importan tus amigos? Pues a mí sí me importan mis amigos. ¡Pues a mí no! Esta casa voy a terminar el frente hoy mismo. ¡Ah, cosita, tícate, dale! ¡Vaya mal, máticos! Es que pasan todos corriendo. No vayamos más a la ufecita. Se vende mejor bajo el puente. ¡Sí, pa! ¡Empanada! ¡Ana! ¡María! ¡Ape, arúndebe! ¡Ajos a picante! ¡Vos a los pasteles! ¡M, E, S, B, Mocoy, B! Sí, pero por el ajo y el picante son solo seis. Bueno, arúndebe. Orégano. Abate y curí. Bueno, te voy a dar dos más. Al listo no tendríamos que dejarlo juntar con esa chica. ¿Oíste lo que dijo? ¿Vos entendés, guaraní? No, por eso mismo. Vaya a saber lo que están diciendo. Son ocho empanadas. Dame las lapiceras. Sí, Tomá. Después me rendí cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, así no tenés que cocinar. Viejo, toma el último. Y mejor terminé el auto del farmacéutico. No tengo pintura. Y no me apures, ¿eh? Sé este cacharro. No lo vas a hacer andar nunca. Mirá, ahí tenés la pintura. ¡Mire qué lindo rojo me salió! ¿Rojo? Yo le pago la pintura, pero el farmacéutico me la pidió verde. ¿Será posible que nunca me hace el color que yo le pido? Pero el rojo es un lindo color. Además, ayer no se queje tanto. Por el precio que le cobro la pintura... Sí, pero nunca me hace el color que yo quiero. No, porque estoy buscando el color. ¿Qué color? El color de la felicidad. ¿Se imagina un mundo pintado color felicidad? ¿Sabe que usted está medio loco? Sí. Pero sería lindo, ¿no es cierto? Yo no me opongo a los negocios. Cambiar revistas por limones y leche, ajos por empanadas, es una cosa, ¿eh? Pero este otro asunto de las lapiceras no me gusta nada. Así te ayudo con los gastos de la casa. Las lapiceras son buenas. Sí, bueno, pero con lo que yo vendo mis pinturas, aquí no falta nada. Me das manteca. Se terminó. ¿Y dulce de leche? Arruina los dientes. El negocio de las lapiceras nos va a dar para comprar de todo. Tío, pensá en tus experimentos. En todas partes se venden lapiceras y mucho más baratas que estas. A vos no te gusta la publicidad. Por eso nadie te paga nada por tus pinturas. A la gente hay que saber convencerla para que compre. ¿Y cómo pensás convencerla? ¿Cómo? Señoras y señores, directamente de Pánica y como gentileza de la Corporation, Mercadaisi y por intermedio mí y de mi socio, les ofrecemos por una vez las famosas lapiceras papel de esta red. En colores brillantes, para el bolsillo del gentil caballero o de la linda dama. Escriben para cualquier lado. ¿No es verdad, socio? Así es, socio. Para arriba o para abajo. Y en cualquier idioma que se les ocurra. Directamente de la fábrica Warner Brothers me hace llegar por mi intermedio tres carreteles de hilos, verde, rojo y amarillo, gracias, las almas buenas, las almas buenas. Gracias, dono. Sí, la música es la mensajera. Tan solo un palo viejo. Y por un solo palo le damos no, sino tres lapiceras. Una en azul, otra en amarillo y como si todo esto fuera poco, le damos una más en colorado. Nena, toma. Eh, socio. Te atiendo a la señorita, por favor. Gracias. ¿Y qué son diez mil pesos nuevos? ¿Qué son? No son nada. Nena. Esto no funciona. No escribe nada. Y esta tampoco. A ver. No, aquí cuando son nuevitas, cuesta un poco que la tinta bajese. Esto es una estafa. No escribe nada. No, no, ¿qué pasa? Que esta revista es de papel lustroso. A ver, socio, alcanceme algo más áspero, por favor. Toma. Gracias. Permítame. Permítame. Ahí está. Ahí está. Miren. 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 Miren sobre una superficie áspera cómo escribe perfectamente bien. Miren. Mi cartera nueva. El inspector, el inspector. Traje que vamos sin caña. Vamos, mi cara. Me lo has dejado a la miseria. Esto es una estafa. Pásenle, que la gente se le está desleguida. ¡Infector! ¡Un millón de pesos! ¡Tradeo, el inspector! ¡El inspector! Sigo entregando, pero la semana que viene. Lo fuerte se termina. Vamos, chico. Permítame. Gracias. Permiso, señor Chigo. Gracias. ¡Casildo, el inspector! ¡Casildo, el inspector! Los jóvenes de ahora siempre han mudado. ¡El inspector! ¡Veo! ¡Milagro! 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 Si quieren vender, tienen que tener el permiso. ¡No quiero verlos más por aquí! ¡Ese me la tiene jurado! Yo antes nunca había visto un milagro. ¿Y bolito? Un plato volador, sí. Pero un milagro... ¿Milagro? Milagro fue que no nos agarrara. Hoy me dije, ¡Casildo, andate un cinco! Entonces, ¿usted no ha sido? ¡Oh! ¿Y por qué se hace el ciego? Es que hoy es distinto. No ganá ni pa' un escarbadiente. La gente quiere que sea ciego, manco o tuerto, por lo menos. Además, con música. A mí me gusta la música. Entonces, esta va de Grataroa. Cuando es punta y sol y sofre el mare, y la more y la dona tan cacheres. Esto no va a andar, no va a andar. Soltá, te digo. Pero no te pongas así, Jorge, vení. ¿Y cómo querés que me ponga? Me haces perder un fin de semana y resulta que me engañás. Yo no te engañé. Ah, ¿no me engañaste? No. ¿Y los tipos importantes que iban a hacer negocio conmigo, dónde están? Y qué sé yo, no vinieron. Pero estaba yo. No significaba nada para vos que estuviera yo. Diana, yo quiero salvar mi fábrica, no perderla. Y yo no quiero perderte a vos. Vengan, que las parejas suelen ser buenos clientes. ¿Qué? ¿Compran lapiceras? Vení, vení que vamos a vender lapiceras con jingles y todo. Uy, Mediana, ¿no entendés que soy un tipo feliz en mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver? Hay tantos hombres casados y felices. Búscate otro. Hace dos días que te lo pido y no la querés entender. Déjame en paz. Comendador, señor, y el amor. Aunque vengan músicos para la despedida, no me vas a convencer. ¡El amor, el amor! ¡El amor! ¡Y soldi, soldi! Señor, ¿no nos quiere comprar una lapicera? Somos de la Mercadage Incorporation. Dejados en paz, querida. Nene, ¿me haces un favor? Sacame un boleto hasta el retiro. ¿Y de vuelta? No, no, sacame y da sola. ¿Pero cómo no pensás volver? No, la trampa, ponésela a los ratones. Pero si vos sos mi ratoncito. Nena, decime, ¿son buenas esas lapiceras? Pero, señor, la Mercadage y Mercadage no miente. Anda a venderlas a otra parte, querés, ratoncito fucha. Nena, dame tres lapiceras antes que sea tarde. ¡Ay, dejados en paz, por favor! Tome, no se va a arrepentir, son buenísimas. Sacala de aquí, Jorge. Déjelo, están en oferta, ¿sabés? Lo que hay en cualquier negocio del ramo. Le sale el triple como gentileza. A nuestro distinguido público le damos tres por un solo palo. Salí de acá, por favor. ¡Pará, pará! ¿Pero qué querés, matarlas? Ofrecemos una por tres lapiceras. Es como una por tres, tres por uno. ¡Tome, tome, que viene eso! Ah, ahora sí. Apuráte, que si llegás tarde, tu mujer te puede pegar. La que no la pegaste conmigo, sos vos. Dejá que se entere que no fuiste a tu fábrica de rosario y que estuviste aquí conmigo. Con vos y con todos esos amiguitos raros que tenés. Y a sola. ¡Eh! Toma esto para vos. ¡Veinte palos! ¿Palos? Este vio la plata y se olvidó del tano. Toma, nene, para vos. ¡Quince palos! Y esto para vos. Pero, señor, se equivocó. ¿Por qué? Son solo tres por un palo. Y bueno, un palo por la lapicera y el resto por librarme de esta loca. Guardalo. Yo no soy ninguna loca. Te amo, Jorge. Enamorate de un soltero. Él va a tener más tiempo para ocuparse de tus negocios raros. Esta noche te llamo por teléfono. ¿El teléfono? Tampoco va a andar. ¿Por qué no querías agarrar la plata? Yo vendo lapiceras. No pido limona. Mocosa e insolente. Y a usted, gracias por la música. ¡Dante gratis de la señora! No es señora, es señorita. No ve que no están casados. ¡Belísima! ¡Belísima! Se cayó algo del coche. ¡La billetera! ¡Dante gratis de la señora! ¡Señorita! ¡Dante gratis! ¡Señorita, la billetera! ¡La billetera! ¡Cállate de la boca y dame eso! ¡No es tuya! ¡Debe estar llena de plata! ¿En qué pensás, queridita? ¡En devolverla! ¡No es suya! Y como no es suya, no se la voy a dar. ¡Vos no devolvés nada! ¡Suélteme! ¡Lito, defendeme! ¡Suélteme, abuelá conmigo! ¡Lito, defendeme! ¡Suélteme! ¿Qué es lo que te estoy haciendo? ¡Suélteme! ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡No le va a dar ni para caramelo! ¡Yo conozco a los ricos! Va, hacen bien en devolverla. Por suerte todavía queda gente que le gusta la música. Aquí las tiene. Por suerte llega a tiempo. Yo siempre llego a tiempo. No olvide que yo siempre recuerdo todos los aniversarios. Sí, menos los míos. ¡Jorge! ¿Te asustaste? ¿Tengo que asustarme? ¿Por qué me preguntas eso? Porque espero un marido. Y viene mi hermano. Tomá. Gracias, hermanito. Bueno, será mejor que vaya amasando los bizcochitos, ¿eh? ¿La cocina o la puerta? Elija. ¿O acaso no ve los guantes? ¿Y qué? ¿No son blancos? ¿O es que la harina no es blanca? Va. Yo no nací para la cocina. Esto no son trabajos de hombre. Hoy llega a Retiro un rato de Rosario. ¿No es así, señor? Sí, mi rato. No te preocupes. Debe llegar en ese tren, ¿no? Pero a veces hay demoras. Permiso. Tengo que hacer un llamadito. Qué linda Rosano, señora. Sí, mi rato. Son muy lindas. Hoy se cumplen. A ver. Diez años que el señor se le declaró. Corresponden Rosas. Un marido después de ocho años de casado quiere encontrar hijos corriendo por la casa, ¿no? Rosas. Ay, bueno. Los dos son jóvenes. No hay que perder las esperanzas. Con la fábrica en Rosario y siempre de viaje, ¿no te parece un poquito difícil? Eso es. Ríase, señora. Ríase. Así la cigüeña llegará más pronto. Deberíamos vivir en el campo. A mi cigüeña le asusta la ciudad. No, ¿qué te pasa? Estás tristona. ¿Por qué pasa eso? Eh, toma agüita. Agüita, agüita ahí. Cada día más altita, ¿eh? Vamos, que hoy te toca tomar solcito. A ti también. Vamos, vamos, que el sol sale para todos. Vamos, vamos. A ver, yo. Buen día, ¿cómo está? Buen día, señor. ¿Cómo está usted? Mi, a su favor, me presta unos pesos que no encuentro la billetera. ¿Qué? ¿Lo trató mal, Mar del Plata? No estuve en Mar del Plata, estuve en Rosario. Hágame un favor, le paga el taxi. Yo de eso se lo doy. Sí, cómo no, señor. Por favor, total, usted, no es como el del quinto, que tuve que hacer reunión de consorcio para que me pague. ¿Pero va a decir a mí que estaba en la reunión? Ah, claro, usted estaba también. Ya está. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Estoy trabajando! ¡Ay, yo qué estoy! ¡Me lo voy trabajando también! ¡Lleva a este rollo! ¡Vamos! ¡La pergueta de paix! ¡Toma! ¡Tome ese dinero! ¡Vamos! ¡Vá, guardate la propiedad también! ¡Apúrate! ¡Calla gallego! ¡Vá! ¡Anda! ¡Que enojas toda mi hija! ¡Ay, yo soy de este trabajo! ¡Ese! Estos gallegos cuando ven plata se ponen en soportar. ¿Cómo te fue en Rosario? Eh, bien, bien. Bueno, va, como es todo viaje de negocios. Un aburrimiento. ¿Vio qué hermosas rosas? Sí, son lindas. Estas rosas casi no se consiguen. ¿Le gustan, señor? ¿Te acordaste? Sí, mi amor, cómo no me voy a acordar. Bueno, va, que baje las rosas, mierda, o quiere que me las coma. Entonces no te acordaste. ¿Pero cómo no me voy a acordar, mi vida? ¿Quién puede volver de Rosario sin traer una caja de alfajores santafesinos? ¡Hey, bienvenido el rosarino! ¿Cómo anda la producción de Rosario? Bien, bien. Bueno, te dejo, me voy a dar un baño. No, 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 yo no necesito tu firma en estos pagarés. ¿Más pagarés? ¿Hoy me quedó para jabón? Sí. Bueno, vení, enjabóname la espalda. ¿Y se acordó del aniversario? Bueno, no sé, señor. ¡Cuánta gente! Otro día tenemos que venir a vender las peceras a retiro. Sí, sí, a la cola de los taxis. ¿Vos te animás a cruzar? Con el semáforo sí. Hay que esperar la luz verde. La verde no, la amarilla. La amarilla es para avisar que van a cambiar las luces. En televisión te lo dicen. ¿Cómo no tenemos televisión con una en casa? Las tres se ven igual. Lo hacemos ahora si está en verde. Aquí es. Aquí sí que debe ser feliz la gente. Tan arriba deben estar más cerca de Dios. ¡Apúrate, que si falto a la escuela, mamá me mata! ¡Entonces, deja de rascarte! Son las pulgas de tu gallina. ¿Qué pulgas? ¡Si son piojitos! ¡Vamos! ¡Abelio! ¿Seora? ¿Quiénes son los que ponen música tan fuerte todos los días? Esos son los del noveno. ¿Le gusta cómo le tengo la plantita? Sí, yo también las cuido. Anoche le quité media docena de puchos. Ah, esos son los del tercero. Me han tomado la maceta como si fuera un cenecero. Pero oye, le juro por lo más santo. ¡Eh! ¿Dónde van ustedes? ¿Qué estos son los que se meten para vender rifas? ¡No! ¡No vendemos rifas! Pero vendemos lapiceras. ¿Quiere comprar una? Son de la Corporation Mercadasion. Las famosas lapiceras van pendexademe. A ver, yo no los deje entrar. Cuando no son rifas, son lapiceras. Va, váyanse inmediatamente de acá. ¡Vamos, vamos! ¡Ale, a sus casas! ¡A sus casas! ¡Y no aparezcan nunca más! ¡Eh, cada carancho sonido! ¡No venga nunca más a molestarla! ¡Y Diosincresía de mis distinguidos inquilinos! ¡Sabe, si los deje entrar, puede costarle el puesto! ¡Que vigilaré! ¡No se preocupe usted! ¡Anda! ¡Anda que te cure Lola! ¡Pulgienta! ¡Vamos a tener que esperar para entrar! ¡Voy a llegar tarde al colegio! Toma, toma plata para el boleto adentro. ¡No, tengo plata! Pero se me ocurrió una idea. ¡Vení! ¡Eh! ¡Ustedes! ¿Dónde van? ¡Pocosos delincuentes! ¡Vamos! ¡A huecar! ¡A huecar! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Usted! ¿Dónde va? ¡No! ¡No! ¿Qué me hace? ¡Ay, las plantillas! ¡No, eh! ¡Es del consorcio eso! ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? No, me golpeó el culito. ¡Shh! ¡No se dice esa palabra! ¿Y cómo se dice? Se dice el... ¿Cómo se dice? Se dice la rodilla de atrás. Bueno, me duele la rodilla de atrás. ¿Cree que te cure? Bueno. Sana, sana culito de rano. Si no, se sana hoy, se sana mañana. ¡Ay, ay, que me duele! ¡Son unos puercos! Los chicos no son puercos. Los chicos son la almita de Dios. Yo solo quiero entrar en el edificio. No, usted no va a entrar al edificio. Ni a vender rifas, ni lápices. ¿Por qué no lo va a dejar trabajar? El trabajo es lo mejor que le puede pasar a los demás. Es un puerco. No, no se le dice chancho a los chicos. Yo no le dije chancho, dije puerco. Bueno, puerco, chancho, son dos animales distintos. ¿Ah, sí? ¿Y cerdos qué es? ¿Cerdos es usted, cerdo? No. Gracias, señor. No, yo no soy señor. Llámame Mingo. Bueno, gracias, Minguito. Vos si querés te podés ir a la escuela. Sí, que se me hizo muy tarde. ¡Chao, brita! Andá, agarra los libros, fachatosa. Y vos andá al edificio. Bueno, chao, Minguito. ¿Qué? ¡Son unos puercos! El chico me hizo pis en las plantas. Cuando los chicos tienen gana, hay que dejarlo a Cepis. ¡Hace bien a Cepis! Las plantas las pagó el consorcio. ¿Qué le hace a los orcios, mango más, mango menos? No me gritées. La planta la fortalece el pis. La rejuvenece. Va. Va, pasa de aquí. Va, va, va. No te hagas el fiel conmigo, gil de lechería. Va, hay que trabajar. Y dejá que los demás trabajen. ¿Sabés lo que sos vos? Sí, yo sé lo que soy. ¿Sabés lo que sos? Soy el portero administrativo. ¿Ministrador? Sí, el número uno. El número uno de los alcahuetes. ¡Llega! ¿Me querés decir qué hiciste con la plata? Tratá de entenderme. Mirá, por tu hermana, ¿eh? Por tu hermana no te hago tragar todos estos documentos. Soy soltero y tengo derecho a divertirme. Sí, pero divertite con tu plata. No con el dinero de la empresa. Mi dinero. Nuestro dinero. Además, el paraguayo te va a salvar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le vendo al paraguayo? La mitad de las máquinas que no te farrea. Así que yo viajando todas las semanas de Rosario aquí. De aquí a Rosario y vos... Un paraguayo. ¿Hola? No, Diana. ¿Hola? Sí, soy yo. Sí. Escúchame, Diana. Sí, lo sé. Oíme, Diana. ¿Cómo lo conocés, hermanita? Ella nunca se olvida de nuestro cafecito, ¿eh? Realmente es una sorpresa, señor Benítez. Sí, aquí estoy, señor Buenos Aires. Sí, a ver cuándo... A ver... Hoy, mediana, llamame dentro de dos años. A la mañana, sí. Gustavo, atienda la puerta. Yo no puedo estar en todo. Acomode la fruta usted, entonces. ¿Qué le pasa, mi señora? Tiene otra mujer. Señora, pero escúcheme. Señora. Esta casa se viene abajo. En cualquier momento, trago la valija y me bordo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero señora, señora, piensen bien. ¿Qué va a hacer? Mira no creo más en sus viajes de negocio, no estuvo nada en Rosario. ¡Pero señora, señora! ¡Piense bien lo que va a hacer! Yo vuelvo a la casa de mi hermana, decirle... ¡Pero debe haber escuchado mal, señora! Ningún empresario paraguayo se llama Diana. No me quedo un minuto más en esta casa. ¡Pero es un marido! Era un marido. No estuvo nada en Rosario. ¡No ir como usted piensa! Tiene que esperar, señora. ¿Y qué querés que espere? ¿Qué querés que espere? ¿Que sea él quien me deje a mí? ¡No, no, señora! ¡No creo más en Milano, Mirra! ¡Yo sí! ¡Voy a guardar la casa! ¡Ay, Mirra, déjame tranquila! Y decirle a Gustavo que baje a buscarme un taxi. Hola. ¿Y vos qué haces aquí? Vine a devolver esto. ¿Qué es? Una billetera. ¿Y cómo entraste en esta casa? ¿Pero y eso qué importa, Mirra? ¿Cómo te llamás? María, Margarita, Susana, Concepción. Que esos eran los nombres de mis tías solteras. Pero yo me llamo Rita. Y a veces gorda. Pero eso no me gusta. ¿Y usted cómo se llama? Alejandra. Y cuando era chica, a veces también me decían gorda. Y tampoco me gustaba. Es que tomo mucha agua. Que engorda. Sí, el agua engorda tanto. ¿Y esa manzana? Bueno, la manzana no engorda, ¿no? No. ¿De en deberas que usted era gorda? Mirá, así de gorda. Ojalá yo sea linda como usted. Vos vas a ser mucho más linda. Y ven tocando el timbre. Ya me van a oír los padres de este consorcio. ¿Me quieres ir a dónde fue? Me tocaron el timbre. Me deja entrar extraños y se va a pasear. Yo no dejo entrar a nadie. ¿Y eso qué es? Hola, soy Rita. ¿Y por dónde entraste? ¿Y por dónde voy a entrar? Por la puerta. Y tiene que tener más cuidado, porque si no hay día menos pensado. Pero es el día menos pensado. Pero escúchame, yo no sé por dónde se metió. Pero se tiene que saberlo. Gustavo, mira, basta ya. Pero señora, es que yo acá... Hay que echarlo. ¡Mirra, Gustavo! Pero señora, yo tengo que... ¡Cállese! ¡Hacer de cocinar! ¡Cállese, Gustavo! Gustavo, me hace un favor. Llévese esa valija inmediatamente de aquí y la esconde en un placar de dormitorio. ¡Vaya! Bien, señora. Con su permiso. ¡Chao, Gustavo! ¿Me puedo comer otra manzana? No. ¿Te puede empachar? ¡Mirra! ¿Todas las que quieras, mi amor? No, todas no. Esa. Gracias, Murra. ¡Mirra! ¿Qué te pasa, Murra? No me pasa nada. Mirra, se llama Rita. Y Santa Rita es la patrona de los imposibles. ¿Se lo dejo a usted la billetera? No. Lo peor que esa loca me enganchó con la excusa de que es importante de tela. Y yo le creí. Jorge, vení un momentito. Bueno, entonces de esa partida que llega mañana de Rosario te ocupás vos, ¿eh? Sí, sí. Trajeron tu billetera. Yo no sabía que la habías perdido. Bueno, no sé si me habrá caído en el tren. Hace una cosa. Dame unos pesos y que se vaya. No, no, no. Vení que es una sorpresa. Sí, anda, anda, cuñadito. Si llama al paraguayo, lo atiendo yo y te aviso, ¿eh? Andate tranquilo, anda. Esto sí que es un socio, ¿eh? Vení que mi hermanito conoce muy bien todos tus negocios. Vení muy bien. Claro que conozco todos tus negocios. Pero lo de Diana te puede salir muy caro. Rita, acá tenés al dueño de la billetera. ¿Y a vos qué te pasa? No, pensaba... Qué buen gesto, ¿no? Dale la billetera, Rita. Tome. Como se le cayó y usted no se dio cuenta, yo se la traje. Gracias. Así que vos viste cuando se le cayó. Y bueno, sos una nena muy buena y eso merece un premio. Por lo tanto... Déjala hablar. ¿Y dónde la encontraste? ¿El señor se va a quedar a comer en casa? ¿El señor? Todavía no lo sabe. A lo mejor tiene que volver a salir. Vamos, Rita. Por decir la verdad, nadie te va a retar. ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde la encontré? ¿La verdad? Sí, la verdad. En retiro. Y como había llegado un tren de Rosario, yo y Lito nos fuimos a vender lapiceras a la cola de los taxis. Y ahí la encontramos. ¿Es esa su billetera, señor? Sí, es esa. Gracias, tío. No me llamo, tío. Me llamo Rita. Gracias, lo mía. No se ponga triste, señora Alejandra. No, no, si no estoy triste. Todo lo contrario. Estoy llorando de alegría. ¡Ay, Rita! Se fue a Rosario, se fue a Rosario, se fue a Rosario. Sí, yo lo vi pasar corriendo para el lado del kiosco. ¿Y Rita estaba con él? Vamos, viejo, dejá ese y vení a comer. Pero vos no sabés nada de mecánica. Esa cafetera nos está costando un ruido. Tina, Tina, a comer. Vení para aquí. ¿Y Rita? Se me hace terreno para el colegio. ¿No viste a Rita? Encontramos una billetera y se quedó para devolverla. ¿Dónde? En casa de unos ricos. Alta está el cielo. Se me hace tarde, chau. ¿Pero dónde? Se lo dije al cerdo, chau. Ya nadie devuelve billeteras. Y seguro que no le va a pasar nada. Además, le van a dar plata. Y Rita se sabe cuidar muy bien. Y dígame, ¿por qué no bañe esa gallina? Porque a ella no le gusta. ¿Estamos? Vamos, Tota. Vamos. ¿Qué hago con la ropa que trae apuesta? Lávela y séquela. ¡No! ¿Pero qué te pasa? No, digo que no se sirve mi ropa porque después que me pongo para volver a casa. Vamos a comprarte montones de vestidos. ¿Por qué? Bueno, porque devolver una billetera es una buena acción. Y las buenas acciones hay que premiarlas. ¿Tenés papá y mamá? No, no están. ¿Y dónde están? Desde que era chiquitita, sí, que se fueron. ¿Sabes que te veo feliz, Rita? Sí. ¿Y dónde fueron tus papás? Al cielo. Por eso me gusta esta casa. Es tan alta que están más cerca de ellos, ¿no? Bueno, ¿y con quién vivís? Con mi tío. Pobre. Trabaja todo el día. ¿Y de qué trabaja tu tío? Y busca el color de la felicidad. ¿Cuál será la fórmula de la felicidad? Yo creo que está muy cerquita. ¿Vos creés que la felicidad tiene un color? Claro que tiene. Mi tío es químico y estoy segura que lo va a encontrar. ¿Cómo me gustaría encontrar esa fórmula? No le va a ser fácil encontrarla. ¿En serio que me van a comprar muchos vestidos? Sí, sí, señor. Y vamos a salir a pasear todo el día, ¿no es cierto, Jorge? Bueno, no sé, habría que ver, a lo mejor... ¿Podríamos ir a tomar helado? Esa es una buena idea. Claro que sí. No debiste dejarla sola. Es que se me hacía tarde y ya van dos años que repito a tercer grado. Aquí traemos estas empanaditas para Rita. ¿Duerme ya? No. Son las diez de la noche y todavía no ha vuelto. Y todo por culpa de este. Yo no la tengo nada. Ella quiso quedarse en el centro. ¿Sola en el centro? Ay, señor, aranga, virgencita de Cacupé. Ay, ni que pasa su pimba, bebé. Ya no da más la pobrecita. Cuidado, van a despertar la nena. Y estuvieron llamándolo todo el día por teléfono y... Hable bajo. ¿O quiere que se despierte la nena? Ay, le hice una señorita. ¡Cállese que se despierta la nena! A mí no me hable en ese tono. ¿Por qué quiere decírmelo? Porque hace tiempo que no lo veo tan felices. Terminá de perseguir a Jorge. Dejalo en paz. Ya te dejé en paz a vos. ¿No te alcanza? Pues yo creía en tu amor. Pensé que íbamos a casarnos y ya sé. Fui un estúpido. Pero mis buenos pesos me costó, ¿eh? La mitad de las máquinas que le dije que compré están en tu bolsillo. ¿Y ahora qué? ¿Tenés miedo de que tus socios se enteren? Pero si vos sos un tontito. De acuerdo. Soy un tontito. Pero no soy un sinvergüenza. Dejalo en paz. Mirá. Esta es una copia que saqué en blanco y negro. Pero en colores. Tu cuñadito salió mucho más buen mozo. ¿Eso sería extorsión? No, mi amorcito ingenuo. Venta y compra. Es un negocio. Las fábricas valen mucho. Ángelos, mañinita. Pobre Jorge. Me debe extrañar tanto. Deberíamos despertarla y llevarla a su casa. No, mañana vamos los dos y le explicamos al tío. Está rendida. Mirá cómo duerme. Parece un angelito. Señor, lo llaman por teléfono. ¿Va a atender? Y tendrías que ir a atender. A lo mejor te llaman del Paraguay. No, Mirá, haga una cosa. Dígale que salí con mi esposa a cenar afuera. Bien, señor. Gracias. Gracias, ¿por qué? Por el día tan hermoso que pasamos. Sabía que lo iba a llamar esta noche. Quizás tenga otros negocios. Por eso le voy a costar mucho. Que descanses, brujita. Tratándose de negocios. Yo nunca descanso. ¿No podés dormir? En sábado. ¿En qué? Si es verdad que la felicidad tiene un color. Si lo hay, no está afuera. Hoy ese color está aquí. Sí, por lo menos esta noche sí. Duérmase mi vida, duérmase mi amor. Duérmase en su camita, que aquí somos dos. Si la mandara al colegio no pasarían estas cosas. Rita está bien educada. No hablo de aritmética ni de geografía. Son las cuatro de la mañana y... No moleste y váyase a dormir. No puedo. ¿Por qué no puede? Porque yo también quiero a Rita. ¿Y usted se piensa que yo no? Si le pasa algo malo, yo... Váyase a dormir ahora, ¿quiere mi? Váyase a dormir. Andá, que te están llamando. Si no viene Rita, va a ocurrir una desgracia. ¿Va a haber algún hombre que saque al tío de esa castilla? Sí, a ver si hace una bacana, ¿eh? Voy yo, voy yo. ¡Oh, tío! Yo tengo la culpa por dejarla sola. ¡Tota! ¡Sigue mezclando, tota! ¡Sigue mezclando, tota! Dios mío, esto es un desastre. ¡Entendí! Ahora, ahora ponemos todo eso de voz desclase. ¡Y que desclase todo! Morirme es la única felicidad que me queda sin Rita. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta, basta, que se ve la puerta! ¡Ay, Rita! ¡Basta, no! ¡Basta, no! ¡Gracias que la voy a traer! ¡Pero está bien, eh! ¡La ve muy bien! ¡Oh, que se ve las Dryas! ¡Schul! ¡Chaos! ¡Dije! ¡No la dejen que se vuelva de aquí! Quédate quieta, Rita. No te muevas. Esperá. Esperá. ¡Déjeme! Seguro que no pasó nada. Despacio, despacio. ¿Está bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¡Tío! ¡Rita! ¡Tío! No, no hay nada. Por suerte no pasó nada. Tío. Rita. Tío. Rita. ¿Estás bien? Se me hizo un poco tarde. Sí, pero ¿estás bien? Claro que estoy bien. No me llores que después te voy a dar una paliza. Pégame ahora. Me lo merezco, mamá. Claro que te voy a pegar. Te voy a dar una paliza. Rita. 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 Tío querido. Rita. 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 ¡Dia, amor! ¡Dia, amor! ¡Dia, amor! ¡Dia, amor! Señor, llevo cinco tintorerías en el mes y ninguna le pudo sacar las manchas. ¿Qué hago con este saco? Y hago una cosa, regáleselo a Gustavo. Uy, ahí viene. Hágame un favor, avise a la señora que ya viene rica. Espero haber llegado en hora como habíamos quedado. Ustedes siempre vienen a casa a buscarla. Alguna vez me tocaba a mí traerla. Rita, no te arrues la ropa. Hoy vamos a ir al cine. Te vamos a llevar a ver una película de lo más divertido. A mí me gustan las de animalitos. Uy, está llena de animalitos. ¿Y cuándo me la devuelven? El domingo a la noche, ¿está bien? Está bien. Bueno. Hasta luego. Chau, tío. Chau. Entrarme entra, pero... Yo le voy a quitar las manchas. ¿Y? ¿Estaban contentos? Ah, sí. Desde que vino la niña, la felicidad entró en esta casa. Dígame, Gustavo. ¿Usted cree en eso que dicen de que cuando un niño entra en una casa, la cigüeña trae otro para que juegue con él? Segurísimo. Con ácido oxálico, esto va a salir. Sí, pero como dice el señor, esto no va a andar. Esto no sé. Lo que sí va a andar es que el señor va a hablar con el tío y ella se va a quedar a vivir con nosotros. Tío, ¿no venís a tomar la leche? Hoy te compré manteca. Jorge me dijo que te quieren mucho. Pero yo te quiero más a vos. Yo quizá nunca encuentre la fórmula del color de la felicidad. Yo nunca seré rico. A mí no me importa. Pero a mí sí. Quiero que seas como otras chicas. Que tengas una buena educación. Que tengas cosas lindas. Vestidos, colegio. Bueno, tío, pero una cosa es quedarme a vivir allí y otra es ir los fines de semana. No me voy a acostumbrar con ellos, tío. ¿Pero por qué? Si ellos te quieren. Bueno, porque... ¿Por qué qué? Mirá, vamos a hacer una prueba. ¿Eh? Tres meses, ¿qué te parece? No. Dos meses. No. Un mes solo. Si no te acostumbraste, volvés y listo. ¿Un mes solito? Un mes solito. Bueno, está bien. Me convenciste. Bueno, pero con una condición, ¿eh? ¿Cuál, tío? Que nunca dejes de... ¿De quedarte? No. Que nunca dejes de estudiar geografía. Por eso me lo regaló. Ya. ¿Y quién lo va a querer? Estas manchas no salen con nada. Préndale, pues. ¿Qué pasa? Un saco de las manchas. Qué raro, ¿no? No, no te acerques. Qué raro. Las partes manchadas no se queman. ¿Te pasa algo? No, 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 deja. No, no es nada, no es nada. Mirra, lo que queda del saco, déselo a Luis. Lo voy a hacer analizar. Queridos pasajeros. Queridos pasajeros, tengo una pierna estropeada, soy padre de cinco hijos. Cinco hijos, pobre hombre. ¿Y cómo, joven, si yo pudiera curar mi pierna? Tomá, dale vos. Porque es muy triste para un hombre honrado tener que pedir mi mona. Está lindo. Rita, ya sé decir así. ¿Te acordás de la billetera? Claro, así que se te dio la buena. Usted es un estafador. No, tío. Lo que pasa es que vos no crees en la publicidad. Veamos. Si con barba, cuarto y rengo, tengo mejor suerte. Sí. A ver, cállula a este pobre viejito. Qué vergüenza. Era dinero de la empresa, Luis. Yo también necesito dinero de la empresa, así que no lo retes tanto. ¿Qué haces, Alís? Sí, salgo. Unas compritas. Ay, no se peleen. Es un día tan lindo. Ajá, y es muy feo discutir por dinero. Ya, mi amor, ya. Ahora me vas a decir quién fue que te empaquetó. Decime quién fue. Si te lo digo, me matás. No, 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 matar no te voy a matar. Pero te aseguro que tengo mucha gana de mandarte al hospital. ¿Quién fue? Diana Moreno. Diana Moreno. La misma que... Sí, 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 la misma, sí, la misma. Me trabajó con que nos íbamos a casar. Me fue sacando la plata, el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas anillos etcétera te deja. Pero no te digo que sos un salame vos. Tengo una soda duda si sos picado fino o picado grueso. Justo con esta loca te fuiste a meter. Es la que estuvo llamando por teléfono todo el mes y el señor no quería atenderla. ¿Qué hacemos si vuelve la señora y se la encuentran? Muy bien. Entonces veremos qué dice tu mujer de estas fotografías. Ojo, que a mí no me llaman Luis el Salame. Yo soy Jorge Beltrame. Es una suerte que los dos hayan tenido el mismo gusto. En todo caso el gusto habrá sido de mi cuñadito. Porque entre vos y yo solo hubo un fin de semana en una quinta llena de gente. Donde ni lugar para dormir había. Cómo roncaba el jardinero. Mirame bien. ¿A vos te parece que tu mujer lo va a creer? No le va a creer nada. Permiso. ¿A dónde va? A hacer mi valija. En cuanto llegue la señora, esta casa se viene abajo. Usted también haga la suya. Yo sé por qué se lo digo. Gustavo. ¿A qué hora vuelve tu mujercita? ¿Cuánto, Diana? 25 mil dólares. ¡25 mil dólares! Hola, Saverio. Buenas tardes, señora. Deje que yo le ayude. Me vas a extrañar. ¿Cómo te voy a extrañar? Con todo lo que tengo que hacer, hice experimentos, hacer la pintura. Sí, te voy a extrañar. Yo también. Mejor nos vamos, ¿eh? No. Dios puso esa billetera en tu camino. Anda. Anda, que te están esperando. No te olvides de estudiar geografía. Y sabrás lo que es tu país. Y es tan linda la Argentina. Tan linda. Saverio, usted... Rita. Rita, mi amor, yo sabía que ibas a venir. Sí, pero solo por un mes. Ya vas a ver lo bien que lo vamos a pasar juntas. ¿Te gustan estos juguetes? ¿Todos para mí? Sí, mi amor. ¿Saverio? ¿Seora? Saverio. A su edad, que no se diga. Es cosa de brujos, los japoneses, ¿eh? Saverio. Tomá. Avíseles que subo, pero no les diga nada de Rita, ¿eh? Ya va a ver la sorpresa que se van a llevar. ¿Y esos huevos? Un regalo de la Tota. Vení, vamos. Vamos. ¿Sos una bruja? ¡Esto es un chantaje! No, mi querido. Esto es 25 mil dólares o un divorcio. Andate, cuando consiga el dinero te llamo. No, mi amor. La plata. O no me muevo de aquí hasta que venga tu mujercita. ¿Usted no oye el timbre? Es la última vez que trabajo en una casa de gente que come matambre. No. No puede ser. Yo tengo una sola palabra. Conmigo no se puede... La señora viene para aquí. Se va a encontrar esa mujer en esta casa. No, no la va a encontrar. Usted corra y grite. Grite mucho. Pero está loco. Por supuesto. ¿O acaso no disparan todo de los locos peligrosos? ¡Ay, qué razón! ¡Socorro! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Qué pinche todo! ¡Ay, otra vez el ataque! ¡Y ahora que Napoleón soy yo! ¿Me quiere decir qué está pasando? La señora viene subiendo. ¡Uy, este Gustavo es un genio! ¡Vámonos! ¡Dígaselo! ¡Ella me odia! ¡Napoleón soy yo! ¡Y ella es Josefina! ¡No la mate, señor! ¡No la mate! ¡Ella no hizo nada! ¡Hace cinco años que no mataba ninguna! ¡Quieto! ¡Gustavo, quieto! ¡No quiere decirlo porque ella también me odia! ¡La policía! ¡Que llamaron a la policía! ¡La policía! ¡Napoleón, no le hacen eso! ¡Todas las mujeres me odian! ¡Sáquenme una foto! ¡No me equivoco! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡No! ¡Y el gran corzo no puede ensuciarse! ¡María, Valesca, hay una sola! ¡Vamos a ganar algo! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos haciendo todo lo posible! ¡No lo voy a molestar! ¡No, mi amor, no! Si con vos esta casa se va a llenar de felicidad y amor, ¡de paz! ¡Esperador! 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 ¡Lo llaman de Moscú! ¡Dígale que no estoy! ¡La señora Elena pregunta cuándo va a volver! ¡Nunca volveré! ¡Esperador, no cegaste! ¡No se olvide que todavía tiene que luchar contra los ingleses! ¿Eh? ¡A eso se la tengo jurada! ¡Me quito, no! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Orga, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¿Y qué tal estuve? ¡Deme ese cuchillo! Es un irresponsable y todavía puede lastimar a alguien. ¡Aquí! ¡Ah! Este Gustavo es un genio Genio y figura Ay, pero qué pasará que no hable A ver Ay, perdón señora Estaba cortando el matambre Es el oso, tenga Sí, claro Hola, curra Mirra Se queda, Mirra Rita se queda un mes con nosotros Ay, preparadito Ay, voy a darle la buena noticia a Jorge Bien señora, dame el juguete Yo voy a saludar a las plantitas ¿Pero quién fue que me mufó? Esa quinta maldita, esa quinta maldita Jorge, Jorge Volvió, volvió Volvió, ¿quién? ¿Y quién va a ser? Nuestro angelito Esta es una casa de locos Gracias, Tota Rita Rita ¡Papá Jorge! ¿Qué dijiste? Papá Jorge ¿Está mal? No, está bien querida Yo creo que si vamos a vivir todos juntos Aunque solo sea un mes Vos vas a ser mi mamá Sí querida Y vos mi papá Claro mi amor ¿Y yo, tú tiros? No, porque yo ya tengo uno Y no lo cambio por nadie en el mundo Si no la parás Diana se te va a venir encima con todo ¿Vas a parar? Y sí, en algún lado voy a tener que conseguir ese dinero Si por lo menos llamara el paraguayo y cerrara mostrato La nena se va al colegio ¡Ay, estás preciosa! Vas a tener que estudiar mucho, ¿eh? Claro que estudio Sobre todo muchísima geografía Papi, ¿me das cinco marrones? ¿Que son para el colegio? No, para un alfajor Toma, toma A ver Cinco colorados Vas a saber contar el vuelto, ¿no? ¿Qué vuelto? Si de número sé muchísimo Lo que pasa es que en geografía estoy un poco floja Bueno, vamos, vamos Porque seguramente el micro te debe estar esperando Buenas, chao, papi Chao, mi amor Ah, después voy a ir al médico ¿Por qué? ¿Te sentís mal? No, no, mi amor Seguramente debe ser baja presión, como siempre Chao, mi amor Chao Chao, lindos Chao Entonces... ¿Vas a pagar? Sí, flaco, sí Creo que la felicidad de esta casa Vale más de 25 mil dólares ¡Ay, me estoy deprimido! ¡Perdonemos el otro! 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 Che, ¿esos trapos qué son? Son los que quedaron de tu saco Los mandamos a analizar y dicen que no pudieron destruirlos Sí, Diana, sí, sí Bueno, está bien, ¿cuándo? Mañana, ¿a qué hora? A las 22 ¿Dónde? En Hollywood Correcto, a las 22 estoy ahí ¿Vas a salir con ella? Sí Si logro calmarla, puedo ganar tiempo ¿A dónde vas? ¡Al laboratorio! Después de 8 años ¿Estás seguro, doctor? Conozco muy bien tu organismo Hace años que te atiendo, mi hijita Además, los análisis no mienten Un hijo Un hijo Cuando se lo diga a mi marido, no me va a poder creer Gracias, muchas gracias, doctor A mí no En todo caso, a la cigüeña Y ahora a cuidarse, mi hijita, ¿eh? Una felicita Gracias Hoy es un gran día, mi viejo ¡Un gran día! Bueno, espera un poquito Esperá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que Dios entró en esta casa La tela es indestructible Te aseguro que será el gran negocio del siglo A ver, ¿por qué no se destruye? La pintura que inventó el tío de Ernita Debe tener una sustancia que la convierte en indestructible Pobre viejo No encontró el color de la felicidad Pero te aseguro que será la felicidad de muchos Ah, Diana Sí, sí, mañana a las 22 En Hollywood Sí, haré lo posible por conseguir el dinero Correcto, mañana a las 22 En Hollywood ¿Qué haces acá? Estoy estudiando biografía Los ríos El Paraná El Uruguay Bueno, bueno, creo que por hoy ya estudiaste bastante ¿Sabés que te quiero mucho? Mentira ¡Vos no querés a nadie! Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La piba conoce a Diana Nos vio en la estación cuando perdí la billetera Los chicos no entienden de esas cosas No entienden ¿Y por qué Alejandra le dijo que la billetera la había encontrado en retiro? ¿Hola? Ah, sí, es usted señor Benítez Sí, ¿cuándo llegó de Paraguay? Rita Estoy jugando Oíme Tratá de entenderme Una vez me llamaste papá Si vos no querés a Alejandra No podés ser mi papá ¿Cómo no la quiero? La adoro a Alejandra Sos un mentiroso No la querés nada Yo seré chiquitita Pero sé lo que es una familia Porque no la tengo Bueno, pero vos sos como nuestra hija Yo no quiero un papá que tenga otra novia Es que no tengo otra novia Diana no es nada para mí Ella se aprovechó para sacarme plata Fue todo como un juego, ¿sabés? Déjame jugar, tranquila Rita Pensá en todo lo que te dije y me vas a entender Chao Mi hijo Mi hijo Voy a tener un hijo Mi hijo Nunca el mejor momento Mañana cumple nueve años de casado ¿Cómo te encontró el médico? Me parece que vamos a tener que anotar una nueva fecha No, no, no anoté nada porque me acordé Pero recién mañana es nuestro aniversario Bueno, te dejo que tengo que atender unos negocios Pero señor Está bien, está bien Mira, que... No les hagas caso Anda a atender tus negocios El médico, ¿qué te dijo? Bueno, que... No, nada Nada, lo de siempre, lo que suponíamos Baja presión Me alegro mucho No te preocupes si llegó tarde esta noche, ¿eh? Bueno ¿Qué te pasa? Voy a tener una nenita como vos Y Jorge ni siquiera se dio cuenta ¿Una nenita? Y bueno Es que está muy preocupado con eso que descubrió mi tío, ¿sabes? Así que voy a tener una hermanita Sí, una hermanita Y bueno Entonces, no te quejes si papá salió a trabajar Porque ahora vamos a ser un familiar Y con lo caro que están los pañales Mira Es hora de dormir, vamos Mi rata ¿Qué? ¿Por qué no me quieres? ¿Quién te ha dicho eso? Vos Parece que siempre estás enojada conmigo No, lo que pasa es que es una casa que tiene mucho trabajo Y yo... ¿Pero vos me querés o no? Claro que sí Es que a veces no me doy cuenta Cuando uno quiere Siempre se da cuenta A veces cuenta Como mamá Alejandra y papá Jorge, ¿no? Y colorín colorado, este cuento ha terminado Dame un beso Y a dormir Sí Vamos, vamos Es tarde Ahí está Ahí Primero La Debe La 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 ¡Gracias! 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 ¿Para vivir desesperado por el dinero? No, señor. Mire, no tenemos mucho, pero somos felices. Si busco el color de las felicidades, porque sé positivamente que ese color no es el del dinero. Lo siento. Piénselo. Recuerde que de esa fórmula depende la felicidad de Rita. Y no solo de Rita. De todo el barrio. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Entonces seguí estudiando geografía. Es que ningún libro de geografía dice el lugar en que está Dios. Eh... Yo me conformaría con saber dónde está el señor Jorge o el señor Luis. Hace media hora que está ese empresario paraguayo esperándolos. ¿Qué? ¡El paraguayo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Viva la geografía! ¡Gustavo! 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 Hola. ¿No llegó tu papá? Hoy está muy ocupado. Sin embargo, en la partida de tela yo tendría que estar listo. Mi papá descubrió un invento que se va a hacer riquísimo con las telas. ¿Con las telas? ¿Y qué inventas este? ¿Tiene fuego? ¿Fuego? ¿Sí? ¿Pero para qué querés? ¿Para quema esto? ¡No! ¡Se puede incendiar todo! ¡Haga la prueba! Vamos a hacer la prueba. Una tela que no se quema. ¡Peaje chapilla! ¿Te gustaba en ni una tela y porá? Y la chapo era. ¿Cómo? ¿Cómo hablas guaraní? Bye, bye. No entiendo más que hablarlo. ¿Y cómo podríamos hacer para...? Si vos me ayudás, yo te ayudo a vos. Bueno, de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces escúchame bien que no tenemos mucho tiempo. Llamá a este número y preguntá por la señorita Diana. ¿Aní que te chapó? ¡Segurísima! Yo te voy diciendo lo que vos tenés que decir, ¿eh? ¡Agárralo de una vez! ¡Ay, esta mujer sirve solo para la cocina, nada más! ¡Está bien hace! ¡Dale con gracia! ¡A ver! ¡Está fuerte la cara! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ay, qué buen negocio la fotografía! ¡Está sonando el teléfono! ¡Apurate! ¡Dale, apurate! ¡Qué señora! ¡Esta va a ser la gran noche! ¡Un momentito señor! ¡Preguntan por usted señora! ¡Ya te dije que no soy para nadie! ¡Es un empresario paraguayo! ¡Y ni se que es dueño de una gran fábrica! ¡Un empresario paraguayo! ¡Preguntame ese teléfono por favor! ¡Dice que tiene una oportunidad para usted! ¡Ya sabéis lo trabajadora que soy! ¡Ve! ¡Hola! ¡Encantada! ¡Oh sí, sí señor! ¡Pero sí... por supuesto! ¡Qué mejor que una modelo para que se encargue de los diseños de todos los vestidos de su fábrica! Pero sí, sí, va a ser un placer, señor, me va a encantar Dígame, señor, le voy a hacer una pregunta ¿Cuántas falcas tiene? ¿Tiene muchas? ¡Veintitrés! ¡Uy, qué doble, Ana! ¿Cuánto quiere que nos veamos? ¿Esta noche? ¿Qué? ¿Una mujer del hielo? ¡Claro! ¿Dónde? En Hollywood ¡Soltero! De acuerdo, a las nueve nos encontramos Pero Rita, yo soy un hombre casado Y bueno, la llevas al Paraguay y la dejas en la selva ¡Sos un diablito! Y vos sos un buen negociante ¡Veintitrés fábricas! ¡Soltero! ¡Cómo me va a gustar el Paraguay! Vos deja Que se van a creer que soy uno de ellos Se van a dar cuenta y te van a sacar corriendo ¡Vamos, Che! ¡Bajen las cosas! Tranquila, nena, tranquila, ¿eh? ¡Cuidado con el bafle! Tomá la guitarra, por favor Vamos, apúrense Que por eso sí no hay nadie todavía Che, pero ¿quién va acá a la batería? ¡Vos, plomo! ¿Cómo vas a hacer para entrar? Tengo una idea En Dendivert En Dendivert, che, amigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo, quedate tranquilo! ¡Los pescalones! ¡Los pescalones! ¡Los pescalones! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Qué buen boliche este! ¡Vámonos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Esa, esa! ¡Vamos! ¡Aquá no se viene a ensayarle, eh! ¿Qué interés que ensaye en la oficina? ¡Déjalo! No, no ve que se verduguea porque está metido con vos ¡Mirá! Oye, ¿y esto? ¿Vos también estás en este show? Sí Yo también estoy en este show Mi permiso ¿Hola? ¿Sí? ¿Dónde estás, Rita? ¿Qué decís? Jorge me manda a decir que estés aquí, en Hollywood a las 10 ¿Vos le dijiste que íbamos a tener un chico? ¡No! ¡Nada de eso, no! Es que parece que se le solucionaron las cosas y quiere empezar a celebrar el aniversario aquí Hacé lo posible para que no se vaya de ahí Quiero ser yo la que le diga lo de nuestro bebé Benito, es mi paqueta que te esperamos, ¿sabes? Salgo volando No, quédate tranquila Jorge no se va a mover de aquí ¿Quién, señor Benito? Ah, Diana Encantada Una mujer así, reclama la compañía de otras flores Muchas gracias Usted es todo un caballero En mi tierra la consideramos flores silvestres Hay montones ¿Qué tomas? Para hablar de negocios Si puedo dejar de mirarla, hablaremos de negocios Bueno, entonces... Champagne Champagne Un whisky, por favor Enseguida, señor ¡Ay! ¿Le pasa algo, señor? Eh... Hay... Hay hielo Sí, señor, enseguida le traigo ¿Qué haces ahí? ¿No decías que querés ser mi papá? ¿Salí de ahí abajo? No salgo nada Tomá, tomá, sacate esos bigotes y andate para casa Decime... ¿Vos no la adquirís, Alejandra? Claro que la quiero Te digo más, no puedo vivir sin ella Lo que pasa es que todo me sale como la mona Tu tío no quiso darme la fórmula Y sin dinero no me puedo librar de esa mujer ¿Y usted qué quiere? Eh... su whisky, señor Y no tome más, señor Ya se vino mamá Vamos, vamos, vení que te llevo para casa Vos no te vas nada y yo tampoco Hice una promesa Yo me voy cuando quiero No vas a poder ¿Por qué? Porque me ibas a dar los pantalones Pero dime, estás loca Los pantalones, sobrito que me raptaste Y te hago llevar preso por lo que le hiciste a Alejandra Escuchame, yo no tuve nada que ver con Diana Los pantalones, sobrito A la una, a las dos y... Bueno, bueno, está bien, está bien, no grites ¿Cómo le digo al señor Beltrame? Ah, bien, bien, gracias Le presento a mi esposa ¿Su esposa? ¿Me quiere decir de que se ríe? Eh... no, eh... perdón, mucho gusto, señora No, si yo ya me imaginaba que acá nadie va a creer que soy tu esposa Pero si este hombre está loco Yo quisiera... No, yo quisiera explicarle Sí, claro, pero no puede Porque vos toda la noche hay que escapar de casa para venir acá con su hija No, no, no lo conozco de aquí No lo conozco de otro lado No lo conozco de otro lado No lo conozco de otro lado Diana, ¿por qué no viene de Paraguay a conocer a mi familia? ¡Ah! ¡Me va a encantar conocer su padre! ¡Digo, su familia! ¡Ah, bueno! ¡Esto no va a quedar así, Césarino! ¡Esto va a seguir en casa! ¡Esto va a seguir en casa! ¡No te lo voy a seguir en casa! ¡Pobre de vos, vas a ver! Sí, claro, vos... ¿A dónde vas? Voy a devolver unas cosas No quiero que las valijas nos pesen demasiado cuando vayamos a tu país Bueno... Permiso, querido Sí, querida, te espero Dejá nomás que te agarre mi mujer Si usted toma una copa más, se va de aquí Deje, mozo Que yo me encargo de que se porte bien ¿Trajiste el dinero? No todo, solo pude conseguir la mitad Muy bien Entonces te daré la mitad de las fotos y negativos que tengo en mi cartera Vos no podés hacerme eso Además, las fotos y los negativos que están en esa cartera Son toda una mentira Yo nunca engañé a mi mujer Ya lo sé Pero cuando tu mujer vea las fotos No te lo va a creer Está bien Y si te prometo divorciarme Y después casarme con vos Hay hombres mucho más ricos que vos Y solteros Y entonces, ¿por qué no me dejás en paz? Perdón ¿Le está molestando? Y si la estoy molestando, ¿qué pasa? ¿Quiere que le pegue aquí? O vamos afuera Prefiero aquí ¿Quiere más escándalo? Vamos afuera No puedo Estoy en calzoncillos Vamos, querido, no le hagas caso ¿No ves que está borracho? No estoy borracho nada, estoy en calzoncillos ¡Mi cartera! ¿Dónde está mi cartera? ¿Mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? Aquí está, no te callo Entendible Es madre becha, amigo Siéntese, don gordo Tomamos una copa, celebramos Vamos, querido Espero que no le vuelva a dirigir nunca más la palabra A mi futura esposa Te mandaré unas fotos del Paraguay para vos y tu señora Y yo... Vamos, querido ¿Quién era? Me guiñó un ojo, estuvo hablando con vos Sí, el paraguayo Ya te arreglé todos tus negocios Ahora lo único que falta Es que el tío nos dé la fórmula Sí, sí, eso lo único que nos falta ¿Me permite ver qué pasa debajo de la mesa? No, la pata, la pata está un poco floja Déjeme que la arreglo Señor, yo no le pedí nada, vaya nomás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Feliz aniversario, querido! ¡Ah, mi amor! ¡Feliz aniversario! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás en calzoncillo? No, culpa de Rita, después te explico ¡Tengo algo que decir! Jorge... Tengo algo que decir No, 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 mira, antes yo tengo que confesarte algo Si estás rayado y no te la vancan Y cuando te metes boli, ya no te dan Toma tu guitarra y ponete a cantar, con este rock sacúdete al compás. Rock, 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 no importa tu edad, rock, rock, es sensacional, rock, rock, vamos a bailar. El cango nuestro me gusta cantar, pero este ritmo es el de mi edad. Subite a mi moto que el futuro está aquí, no seas loquito que arrancamos ya. Rock, 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 vamos a ganar, rock, rock, y a todo rico. ¿Qué tenías que decirme? Que te quiero más que nunca. Y yo escuchá. ¡Lita, vamos a tener un hijo! Rock argentino es la novedad, salen nuevos pasos, te podés jugar. Todos bien juntitos y sin desmayar, tienen que ayudarme a poder triunfar. Rock, 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 no importa la verdad, rock, rock, es sensacional, rock, rock, vamos a bailar. ¡Esperino, no seas prímulo! Rock, rock, no importa la edad, rock, rock, es sensacional, rock, rock, vamos a bailar. Rock, 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 no importa la edad, rock, rock, es sensacional, rock, rock, vamos a bailar. Rock, 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 rock. ¿Dónde vas a estas horas? Aquí ya no me necesitan tanto. Por suerte van a tener un hijo, ¿no? Todo gracias a vos. Yo solo les hice recordar lo mucho que se querían. Vos fuiste la cigüeña de esta casa. Tu alegría trajo ese hijo. Yo solo quiero que sean felices. Pero para eso solo me falta una cosa ¿Qué cosa? La fórmula de mi tío Pero es muy tarde, mi amor No podés salir solita Sí, yo total tengo plata Me tomo un taxi hasta el retiro Y después al tren Voy a llegar casi de día Dios te bendiga Dios te bendiga Llegaste justo para tomar la leche ¿Vas a volver con ellos? No ¿Estudiaste toda la geografía que te anotó la maestra? Sí, y me aprendí todos los ríos A ver, empieza El río de la plata El Paraná El Uruguay El Pico Mayo El Iguazú El Bermejo El Carcarañá El río Colorado ¿Y esos cómo se llaman? Te quiero tanto, tío Y yo, Rita ¿Pero por qué estamos llorando? Tal vez por la gente que podríamos hacer feliz con tu fórmula Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Te contagiaste de los ricos No, tío Dios quiso que inventaras una fórmula Para que las telas te duren para siempre ¿Y para qué? ¿Para ganar más plata? No, tío Para dar trabajo a los que tengan hambre Para ayudar a los que necesitan Para que todos cumplan sus sueños ¿Y todo por esta tela? Sí, tío Con la felicidad que nos dará a todos Y es blanca Este era el color de la felicidad Y la encontramos con la tosta Entonces no fracasé No fracasé, Rita No, tío Mientras podamos hacer felices a los demás Nunca fracasaremos Ya Ya se enteraron que vamos a tener plata No seas así Vamos Sí, señores Una tela indestructible Invento Gran invento del tío de Rita Para ello les pido que trabajemos todos Haremos levantar una gran fábrica Para que cada uno de ustedes Pueda cumplir sus sueños ¡Muy bien! ¡Rita! ¡Mamá! ¡Rita! ¡Papá! ¿Qué pasa esa amiga? Y por ahí se hace ¿Qué quieren? ¿Vinieron a quitarme a Rita otra vez? No, señor, no se equivoque Piense que en sus manos Nos está la felicidad de todos ¿Va a decir que sí? ¿Me vas a querer siempre? Te voy a querer más que nunca Sí Y ahora sí, la fórmula es de ustedes Bueno, y para celebrar esto Nos vamos todos al centro Hay que celebrar esta nueva sociedad Y ustedes pronto tendrán muy buenas noticias ¡Muy buenas noticias! ¡Muy buenas noticias! A mí se me ocurre algo mucho mejor Nos vamos a casa y hacemos una gran fiesta Y a Rita que sabe hacer tan buenos negocios La vamos a nombrar nuestra principal consejera ¡Muy buenas! Ay, ustedes sigan Ustedes sigan que yo enseguida voy, ¿eh? Me olvidé de alguien ¿Vas a volver, Rita? Sí Levantaremos en el barrio La más grandota fábrica de felicidad Que pueda asistir en el mundo Ahora vuelvo, ¿sabes? La tota también inventó la fórmula No solo a los ángeles dio las alas Hay que buscar Hay que buscar El color de la felicidad Si lo buscas bien Lo encontrarás Dando alegremente tu amistad Nunca protestes si algo no tenés ¡Lo tendrás! Siempre trabajando sin perder la fe ¡Mucha fe! Un final dichoso Te esperará Y encontrarás Toda la felicidad Todos juntos Las manos con las manos Así como hermanos Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar El color de la felicidad Si lo buscas bien Si lo buscas bien Lo encontrarás Tanto alegremente tu amistad Bendito sea Ayudarás Dando alegremente tu amistad Bendito sea Dios por darnos este pan Ese pan Si nos ayudamos Él ayudará Ayudará Un final dichoso Te esperará Y encontrarás Toda la felicidad Este domingo Inolvidables goles La leuma Tu alegría trajo ese hijo Yo solo quiero que sean felices Pero para eso Solo me falta una cosa ¿Qué cosa? La fórmula de mi tío Pero es muy tarde mi amor No podés salir solita Sí Yo total tengo plata Me tomo un taxi hasta retiro Y después al tren Voy a llegar casi de día Dios te bendiga Llegaste justo para tomar la leche ¿Vas a volver con ellos? No ¿Estudiaste toda la geografía que te anotó la maestra? Sí Y me aprendí todos los ríos A ver Empezá El río de la plata El Paraná El Paraná El Uruguay El Pico Mayo El Iguazú El Bermejo El Carcarañá El río Colorado ¿Y esos cómo se llaman? Te quiero tanto, tío Y yo, Rita ¿Pero por qué estamos llorando? Tal vez por la gente que podríamos hacer feliz con tu fórmula Ya lo sabía yo Te contagiaste de los ricos No, tío Dios quiso que inventaras una fórmula Para que las telas te duren para siempre ¿Y para qué? ¿Para ganar más plata? No, tío No Para dar trabajo a los que tengan hambre Para ayudar a los que necesitan Para que todos cumplan sus sueños ¿Y todo por esta tela? Sí, tío Con la felicidad que nos dará a todos Y es blanca Este era el color de la felicidad Y la encontramos con la tosta Entonces no fracasé ¡No fracasé, Rita! No, tío Mientras podamos hacer felices a los demás Nunca fracasaremos Chicha Chaberada de mecánica Esta cafetera nos está costando un rullito ¡Tina! ¡Tina! A comer Vení para aquí ¿Y Rita? Se me hace tarde para el colegio ¿No viste, Rita? Encontramos una billetera y se quedó para devolverla ¿Dónde? En casa de unos ricos Alta está el cielo Se me hace tarde, chau ¿Pero dónde? Se la dije al cerdo, chau Ya nadie devuelve billeteras Y seguro que no le va a pasar nada Además, le van a dar plata Y Rita se sabe cuidar muy bien Y dígame ¿Por qué no bañe esa gallina? Porque a ella no le gusta ¿Estamos? Vamos, Tota Vamos ¿Qué hago con la ropa que trae apuesta? Lávela y séquela ¡No! ¿Pero qué te pasa? No, digo que no se lleven mi ropa porque después que me pongo para volver a casa Vamos a comprarte montones de vestidos ¿Por qué? Bueno, porque devolver una billetera es una buena acción Y las buenas acciones hay que premiarlas ¿Tenés papá y mamá? No, no están ¿Y dónde están? Desde que era chiquitita, sí, que se fueron ¿Sabes que te veo feliz, Rita? Sí ¿Y dónde fueron tus papás? Al cielo Por eso me gusta esta casa Es tan alta que están más cerca de ellos, ¿no? ¿Y con quién vivís? Con mi tío Pobre, trabaja todo el día ¿Y de qué trabaja tu tío? Y... Busca el color de la felicidad ¿Cuál será la fórmula de la felicidad? Yo creo que está muy cerquita ¿Vos creés que la felicidad tiene un color? Claro que tiene Mi tío es químico Y estoy segura que lo va a encontrar ¿Cómo me gustaría encontrar esa fórmula? No le va a ser fácil encontrarla ¿En serio que me van a comprar muchos vestidos? Sí, sí, señor Y vamos a salir a pasear todo el día ¿No es cierto, Jorge? Bueno, no sé Habría que ver A lo mejor ¿Podríamos ir a tomar helado? Esa es una buena idea Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias! No debiste dejarla sola. Ay, ¿qué pasa? Feliz aniversario, querido. Ah, mi amor, feliz aniversario. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás en calzoncillos? No, culpa de Rita. Después te explico. Jorge, Jorge. Tengo algo que decir. No, no, mira. Antes yo tengo que confesarte algo. Tengo algo que decir. Tengo algo que decir. ¿Qué tenías que decirme? Que te quiero más que nunca. Y yo escuchá. ¡Vamos a tener un hijo! Rock argentino es la novedad. Rock, 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 no importa la edad. Rock, rock, es sensacional. Rock, rock, vamos a bailar. Rock, 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 no importa la edad. Rock, rock, es sensacional. Rock, 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 rock ¡No! 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 ¡Por eso! ¡Dejen de venir una placa! ¡Dejen de comprarse porquerías! ¡Va a hacer guiso de arroz toda la semana ahora! ¿Usted todavía puede comer guiso de arroz? ¡Don Alberto! ¡Don Alberto! ¡Ya se levantó el lito! ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué le está ayudando a la madre? ¡Va! ¡Ale fuera! ¡Meme esa placa! ¡Cuidado con la nena, eh! Desde que se abrió este kiosco se gastan todo en porquería. ¡Pero ustedes me quieren arruinar! ¡Así que queríamos! ¡Son revetas viejas mamá! ¡Soltame la oreja! ¡Me mueve! ¡Ya! ¡Decime ahora mismo! ¿Para qué querés esa reveta vieja? ¿Para qué? ¡Son para hacer nuestro negocio, doña Laurita! El lito quiere ser como ustedes. Siempre me está diciendo tenemos que ser como papá y como mamá que son tan buenos comerciantes. ¡Buah! ¡Eso es otra cosa! Comerciando. ¡Ay! Siempre quise que mi hijo siguiera una carrera honrada. ¡Ay! Vos anda que después voy yo, ¿sabés? ¡Oye! ¡No me gustan nada! ¡Eso le estás metido, la liga dígara! ¡Eso le estás metido, la liga dígara! ¡Eso le estás metido, la liga dígara! ¡Dale! ¡Lista! ¡Dale, mamá! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale! Así no hay ganapolo que aguante. Todas las mañanas lo mismo con esa chica. Con mi hijo se lleva muy bien. ¡Termínenla! No debería dejar que se junte con quien quiera. ¡Yo le dejo que se junte con quien quiera! ¿Sí? Por eso ya van tres veces que respeten el grado, señora. Vení para siempre. ¡Es un burro! ¡Mi hijo es un burro! ¡Dolvo, mirá este pelo! ¡Te juro que te voy a matar cuando te lo he dado! ¡Ay! ¡No se peleen mal, señora! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Ah! ¡Ah! va, empujando un sol que nos da felicidad. Debí crecer, diablito de barrio, jugar y amar a todos por igual. Pero sé bien que si diablito soy, tengo un angelito que va donde yo voy. Donde ya va, él va, donde yo voy. Él va, donde ya va, él va, donde yo voy. Él va, donde ya va, él va, donde yo voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quiero que te maten! ¡Sos mi amiga! ¡Hací un esfuerzo, Tota! Pero yo ya le pidí a San Casitano que te ayude. ¡Ya me cansé de esperar! ¡Ay, dale, Tota, de un esfuerzo! ¡Dos semanas sin poner uno solo! ¡Esperá, tío! ¡Debe estar trancada! ¡Y dale, Tota, poné un huevo! ¡Hoy comeremos puchero de gallina! ¡Vos no la comprendés, tío! ¡Sí se asusta! ¡Se frunce toda! ¡Andá pelando las papas! ¡Coraje, Tota! ¡Está poniendo! ¡Ya está! ¡Gracias! ¿Y quién va a ser? ¡Nuestro angelito! ¡Esta es una casa de locos! ¡Gracias, Tota! ¡Gracias, Tota! ¡Rita! ¡Rita! ¡Papá Jorge! ¿Qué dijiste? ¿Papá Jorge? ¿Está mal? No. Está bien, querida. Yo creo que si vamos a vivir todos juntos, aunque solo sea un mes, vos vas a ser mi mamá. Sí, querida. Y vos mi papá. ¡Claro mi amor! ¿Y yo, tu tío? No. Porque yo ya tengo uno y no lo cambio por nadie en el mundo. Si no la parás, Diana se te va a venir encima con todo. ¿Vas a pagar? Y sí, en algún lado voy a tener que conseguir ese dinero. Si por lo menos llamar al paraguayo y cerraramos trato. ¡La nena se va al colegio! ¡Estás preciosa! ¡Vas a tener que estudiar mucho, eh! ¡Claro que estudio! Sobre todo muchísima geografía. Papi, ¿me das cinco marrones? ¿Que son para el colegio? ¡No! ¡Para un alfajor! Toma, toma. A ver. ¡Cinco colorados! Vas a saber contar el vuelto, ¿no? ¡Qué vuelto! ¡Si de número sé muchísimo! Lo que pasa es que en geografía estoy un poco floja. Bueno, vamos, vamos porque seguramente el micro te debe estar esperando. Bueno, chao papi. Chao, mi amor. Ah, después voy a ir al médico. ¿Por qué? ¿Te sentís mal? No, no, mi amor. Seguramente debe ser baja presión, como siempre. Chao, mi amor. Chao. Chao, lindos. Chao, ya. Entonces... ¿Vas a pagar? Sí, flaco, sí. Creo que la felicidad de esta casa... ...vale más de 25 mil dólares. ¡Ah! ¡Ah! Che, esos trapos, ¿qué son? Son los que quedaron de tu saco. Los mandamos a analizar y dicen que no pudieron destruirlo. Sí, Diana, sí, sí. Bueno, está bien, ¿cuándo? Mañana, ¿a qué hora? A las 22. ¿Dónde? En Hollywood. Correcto, a las 22 estoy ahí. ¿Vas a salir con ella? Sí. Si logro calmarla, puedo ganar tiempo. ¿A dónde vas? Al laboratorio. Después de ocho años... ¿Estás seguro, doctor? Conozco muy bien tu organismo. Hace años que te atiendo, mi hijita. Además, los análisis no mienten. Un hijo. Un hijo. Cuando se lo diga a mi marido, no me va a poder creer. Así que vamos a vender lapiceras con jingles y todo. Ay, Mediana, ¿no entendés que soy un tipo feliz en mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver? Hay tantos hombres casados y felices... Búscate otro. Hace dos días que te lo pido y no la querés entender. Dejame en paz. Comendadores, señor. El amor. Aunque vengan músicos para la despedida, no me vas a convencer. El amor. El amor. El amor. Y soldi. Y soldi. Señor, no nos quiere comprar una lapicera. Somos de la Mercadage Incorporation. Dejados en paz, querida. Nene, ¿me hacés un favor? Sácame un boleto hasta retiro. ¿Y de vuelta? No, no, sácame y da sola. ¿Pero cómo no pensás volver? No, la trampa. Ponésela a los ratones. Pero si vos sos mi ratoncito. Eh, nena, décime. ¿Son buenas esas lapiceras? ¡Pero señor! La formordelle y mi cadelle no miente. Andá a venderlas a otra parte, querés. Ratoncito, escuchá. Nena, dame tres lapiceras antes que sea tarde. Ay, dejados en paz, por favor. Tome, no se va a arrepentir. Son buenísimas. Sácalas de aquí, Jorge. Déjenlo, están en oferta, ¿sabés? Lo que hoy en cualquier negocio del ramo le sale el triple. Como gentileza a nuestro distinguido público le damos tres por un solo palo. Salí de acá, por favor. Pará, pará. ¿Pero qué querés? Matarla. Ofrecemos una por tres lapiceras. ¿Cómo una por tres? Tres por uno. Ah, ahora sí. Ah, esperá. Que si llegas tarde tu mujer te puede pegar. La que no la pegaste conmigo sos vos. Dejá que se entere que no fuiste a tu fábrica de rosario y que estuviste aquí conmigo. Con vos y con todos esos amiguitos raros que tenés. Y a sola. ¡Eh! Tomá, esto es para vos. Veinte palos. ¿Palo? Este vio la plata y se olvidó del tano. Tomá, nene. Para vos. Quince palos. Y esto es para vos. Pero, señor, se equivocó. ¿Por qué? Son solo tres por un palo. Y bueno, un palo por las lapiceras y el resto por librones de esta loca. Guardalo. Yo no soy ninguna loca. Te amo, Jorge. Enamorate de un soltero. Él va a tener más tiempo para ocuparse de tus negocios raros. Esta noche te llamo por teléfono. ¿El teléfono? Tampoco va a andar. ¿Por qué no querías agarrar la plata? Yo vendo lapiceras. No pido limona. Mocosa e insolente. Y a usted, gracias por la música. ¡Tante gratis de la señora! No es señora, es señorita. No ve que no están casadosos. ¡Belísima! ¡Belísima! Se cayó algo del coche. ¡La billetera! ¡Tante gratis de la señora! ¡Señorita! ¡Señorita la billetera! ¡La billetera! ¡Cállate la boca y dame eso! ¡No es suya! ¡Debe estar llena de plata! ¿En qué pensás, queridita? En devolverla. No es suya. Y como no es suya, no se la voy a dar. ¡Vos no devolvés nada! ¡Suélteme! Lito, defendeme. ¡Suélteme! ¡Suélteme, abuela conmigo! ¡Lito, defendeme! ¡Suélteme qué estoy haciendo! ¡Suélteme! ¡Corre! ¡Corre, Lito! ¡No le va a dar ni para el caramelo! No estuvo nada en los años. No ir como usted piensa. Tiene que esperar, señora. ¿Y qué querés que espere? ¿Qué querés que espere? ¿Que sea él quien me deje a mí? ¡No, no, señor! ¡No creo más en Milano, Mirra! ¡Yo sí! ¡Voy a guardar la puerta! ¡Ay, Mirra, dejame tranquila! Y decirle a Gustavo que vaya a buscarme un taxi. Hola. ¿Y vos qué haces aquí? Vine a devolver esto. ¿Qué es? Una billetera. ¿Y cómo entraste en esta casa? No. ¿Y eso qué importa, Mirra? No. ¿Cómo te llamás? María, Margarita, Susana, Concepción. Que esos eran los nombres de mis tías solteras. Pero yo me llamo Rita. Y a veces gorda. Pero eso no me gusta. ¿Y usted cómo se llama? Alejandra. Y cuando era chica, a veces también me decían gorda. Y tampoco me gustaba. Es que tomo mucha agua. Que engorda. Sí, el agua engorda tanto. ¿Es la manzana? Bueno, la manzana no engorda, ¿no? No. ¿Den de veras que usted era gorda? Mirá, así de gorda. Ojalá ella sea linda como usted. Vos vas a ser mucho más linda. Y ven tocando el timbre. ¡Ya me van a oír los padres de este consorcio! ¿Me quieres ir a dónde fue? ¡Me tocaron el timbre! Me deja entrar extraños y se va paseando. Yo no dejo entrar a nadie. ¿Y eso qué es? Hola, soy Rita. ¿Y por dónde entraste? ¿Y por dónde voy a entrar? Por la puerta. Y tiene que tener más cuidado, porque si no hay guía menos pensado. Pero es el guía menos pensado. Pero escúchame, si yo no sé por dónde se metió. Porque yo tenía que saberlo. Gustavo, mira, basta ya. Pero señora, es que yo acá... Hay que echarlo, hay que echarlo. ¡Mirra! ¡Gustavo! Pero señora, yo tengo que hacer... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, Gustavo! Gustavo, ¿me hace un favor? Llévese esa valija inmediatamente de aquí y la esconde en un placar del dormitorio. ¡Vayan! Bien, señora. Con su permiso. ¡Chao, Gustavo! ¡Ay! ¡Marco! ¿Me puedo comer otra manzana? No. ¿Te puede empachar? ¡Mirra! Todas las que quieras, mi amor. No. Todas no. Esa. ¡Gracias, Murra! ¡Mirra! ¿Qué te pasa, Murra? No me pasa nada. Mirra. Se llama Rita. Y Santa Rita. Es la patrona de los imposibles. ¿Se lo dejo a Estela, billetera? ¡No! Lo peor, que esa loca me enganchó con la excusa que es importante de Estela. Y yo le creí. Jorge. Vení un momentito. Bueno, entonces de esa partida que llega mañana de Rosario te ocupás vos, ¿eh? Bueno, un negocio, la vamos a nombrar nuestra principal, consejera. Bueno. ¡Ay! Ustedes sigan. Ustedes sigan que yo enseguida voy, ¿eh? Me olvidé de alguien. ¿Vas a volver, Rita? Sí. Levantaremos en el barrio la más grandota fábrica de felicidad que pueda asistir en el mundo. Ahora vuelvas a ver. La tuta también inventó la fórmula. No solo a los ángeles dio las alas. Sonido del barrio la más grande. ¡Y yo nos trajo! No solo a los ángeles dio las alas. Sonido del barrio. No solo a los ángeles dios ni con el mundo. Se sufriré. Sí. 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 Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Nunca protestes si algo no tenés. ¡Lo tendrás! Siempre trabajando sin perder la fe. ¡Mucha fe! Un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad. ¡Todos juntos! ¡Las manos con las manos! ¡Así como hermanos! Hay que buscar, hay que buscar, el color de la felicidad. Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Bendito sea Dios por darnos este pan. Ese pan, si nos ayudamos, él ayudará. ¡Ayudará! Un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad. Hay que buscar, hay que buscar, el color de la felicidad. Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Bendito sea Dios por darnos, bendito sea Dios por darnos este pan. ¡Ese pan! Si nos ayudamos, él ayudará. ¡Ayudará! Un final dichoso te esperará, un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad. Hay que buscar, hay que buscar, el color de la felicidad. Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Bendito sea Dios por darnos este pan. ¡Ese pan! ¿Cuánto quiere que nos veamos? ¿Esta noche? ¿Una mujer en el hielo? ¡Claro! ¿Dónde? En Hollywood. ¡Soltero! De acuerdo, a las nueve nos encontramos. Pero Rita, yo soy un hombre casado. Y bueno, la llevas al paraguay y la dejas en la selva. Sos un diablito. Y vos sos un buen negociante. ¡Ventite, padre, estás soltero! ¡Cómo me va a gustar el paraguay! Vos deja que se van a creer que soy uno de ellos. Se van a dar cuenta y te van a sacar corriendo. ¡Vamos, Che! ¡Bajen las cosas! Tranquila, nena, tranquila, eh. Cuidado con el bafle. Tomá la guitarra, por favor. Vamos, apúrense. Que apúrense si no hay nadie todavía. Che, pero ¿quién baja la batería? ¡Vos, plomo! ¿Cómo vas a hacer para entrar? Tengo una idea. ¡Nendendive! ¡Nendendive, Che, amigo! ¡Nendendido! ¡Ya lo tengo, quedate tranquilo. ¡Los pescalones! ¡Los pescalones! ¡Vamos, apúrense! ¡Qué buen bolichito! ¡Esa, esa! ¿A qué no se viene a ensayar, eh? ¿Qué interés que ensaye en la oficina? ¡Déjalo! No ve que se perduguea porque está metido con vos. ¡Mira! Oye, ¿y esto? ¿Vos también estás en este show? Sí, yo también estoy en este show. Mi permiso. Hola. Sí. ¿Dónde estás, Rita? ¿Qué decís? Jorge me manda a decir que estés aquí, en Hollywood a las 10. ¿Vos le dijiste que íbamos a tener un chico? No, nada de eso, no. Es que parece que se le solucionaron las cosas y quiere empezar a celebrar el aniversario aquí. Hacé lo posible para que no se vaya de ahí. Quiero ser yo la que le diga lo de nuestro bebé. Benito, es mi paqueta que te esperamos, ¿sabes? Salgo volando. No, quedate tranquila. Jorge no se va a mover de aquí. ¿Qué es el señor Benito? Ah, Diana. Encantada. Una mujer así reclama a la compañía de otras flores. Oh. Muchas gracias. Sí, las famosas lapiceras van pendexademe. Saberio, no los deje entrar. ¿Cuándo no son rifas, son lapiceras? Va, váyanse inmediatamente de acá. Vamos, vamos. ¡Hale, a sus casas! ¡A sus casas! Y no aparezcan nunca más, ¿eh? Cada carancho sonido. No vengan nunca más a molestar la idiosincresía de mis distinguidos inquilinos. Saberio, si los deje entrar, puede costar el puesto. Yo vigilaré. No se preocupe, hosté. Anda. Anda, que te cure Lola. Pulgienta. Vamos a tener que esperar para entrar. Voy a llegar tarde al colegio. Toma. Toma plata para el vuelo de adentro. Tengo plata. Pero se me ocurrió una idea. Vení. ¡Eh! ¡A ustedes! ¿Dónde van? ¡Pocosos delincuentes! ¡Vamos! ¡A huecar! ¡A huecar! ¡Vamos! ¡Eh! ¡A usted! ¿Dónde va? ¡No! ¡No! ¿Qué me hacen? ¡Ahí las plantitas no, eh! ¡Es del consorcio eso! ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? No, me golpeó el culito. ¡Shh! No se dice esa palabra. ¿Y cómo se dice? Se dice el... ¿Cómo se dice? Se dice la rodilla de atrás. Bueno, me duele la rodilla de atrás. ¿Cree que te cure? Bueno. Sana, sana culito de rato. Si no se sana hoy, se sana mañana. ¡Ay, ay! ¡Que me duele! ¡Son unos puercos! Los chicos no son puercos. Los chicos son la almita de Dios. Yo solo quiero entrar en el edificio. No, usted no va a entrar al edificio. Ni a vender rifas, ni lápices. ¿Por qué no lo va a dejar trabajar? El trabajo es lo mejor que le puede pasar a los demás. Es un puerco. No, no se le dice chancho a los chicos. Yo no le dije chancho, dije puerco. Bueno, puerco, chancho, son dos animales distintos. Ah, sí. ¿Y cerdos qué es? ¿Cerdos es usted, cerdo? No. Gracias, señor. No, yo no soy señor. Llámame Mingo. Bueno, gracias, Minguito. Vos si querés te podés ir a la escuela. Sí, que se me hizo muy tarde. ¡Chao, grita! ¡Chao, mingo! ¡Andá, agarra los libros, fachatosa! Y vos andá al edificio. Bueno, chao, Minguito. ¿Qué? ¡Son unos puercos! El chico me hizo pis en las plantas. Cuando los chicos tienen ganas, hay que dejarlo a Cepis. Hace bien a Cepis. Las plantas las pagó el consorcio. ¿Qué le hace a los sorcios? Mango más, mango menos. No me gritées. La planta la fortalece. La planta la fortalece. No quiero que te maten. ¡Sos mi amiga! ¡Hací un esfuerzo, Tota! Pero yo ya le pedí a San Casitano que te ayude. ¡Ya me cansé de esperar! ¡Ay, dale, Tota, de un esfuerzo! Dos semanas sin poner uno solo. ¡Esperá, tío! Debe estar trancada. Y dale, Tota, poné un huevo. Hoy comeremos puchero de gallina. Vos no la comprendés, tío. Sí se asusta. Se frunce toda. Anda pelando las papas. Coraje, Tota. Está poniendo. Ya está. Mirá, tío. Uy, pobrecita. Te salvaste del puchero, Tota. Lo puso la Tota. Usted será todo lo profesor de química que quiera. Pero Rita tiene que ir al colegio. Y no andar con estas cosas. Y a mí me gustan esas cosas. ¿Para qué? Hasta ahora yo pude enseñarle. Aprendió a leer y a escribir. Necesita tener amigos de su edad. ¡Ay, Listo, Lidia! Fue mi aluco. ¡Ay, Lidito! Eso llevan dos veces que se pide tercer grado. Y eso se va todos los días al colegio. Rita brinda muy bien siempre en diciembre. ¿No está? Todavía no abrió la panadería. Ya le hice el mapa con todos los ríos. ¡Sí, Lidia! ¡No se mueva! ¡Ay, deje las bocas en paz! La necesitamos, señorita. ¿Cómo? ¡En el pelo, tío! Una niña de tu vida. ¡No se mueva! ¿Qué van a hacer? Si me trajo a Rocío, no tengo más enseñar de geografía. Señorita, usted no quiere a los animales. Por supuesto que los quiero. Y bueno, si uno no quiere, hay que darles de comer. Y la pobre, la pobre debe estar muerta de hambre. Y es tan, pero tan cariñosa. ¡Dios, Lidia! ¿Qué es esto, Jorge? Bueno, no sé, habría que ver. A lo mejor... ¿Podríamos ir a tomar helado? Esa es una buena idea. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! No debiste dejarla sola. Es que se me hacía tarde y ya van dos años que repito a tercer grado. Aquí traemos estas empanaditas para Rita. Mmm, duerme ya. No, son las diez de la noche y todavía no ha vuelto. Y todo por culpa de este. Yo no la tengo nada. Ella quiso quedarse en el centro. ¿Sola en el centro? Ay, si ya, aranga, virgencita de cacupé. Ay, ni que pasa su pimba, bebé. Ya no da más la pobrecita. Cuidado, van a despertar la nena. Y estuvieron llamándolo todo el día por teléfono. Hable bajo, o quiere que se despierte la nena. Ay, le hice una sonrita. Cállese, que se despierta la nena. A mí no me hablen ese tono. ¿Por qué quiere decírmelo? Porque hace tiempo que no nos veo tan felices. Terminá de perseguir a Jorge. Dejalo en paz. Ya te dejé en paz a vos. ¿No te alcanza? Pues yo creía en tu amor. Pensé que íbamos a casarnos y ya sé, fui un estúpido. Pero mis buenos pesos me costó, ¿eh? La mitad de las máquinas que le dije que compré están en tu bolsillo. ¿Y ahora qué? ¿Tenés miedo de que tus socios se enteren? Pero si vos sos un tontito. De acuerdo, soy un tontito. Pero no soy un sinvergüenza. Dejalo en paz. Mirá. Esta es una copia que saqué en blanco y negro. Pero en colores, tu cuñadito salió mucho más buen mozo. ¿Eso sería extorsión? No, mi amorcito ingenuo. Venta y compra. Es un negocio. Las fábricas valen mucho. Ángelos, aminita. Pobre Jorge. Me debe extrañar tanto. Deberíamos despertarla y llevarla a su casa. Ah, sabes que es una casa que tiene mucho trabajo y yo... ¿Pero vos me querés o no? Claro que sí. Claro que sí. Es que a veces no me doy cuenta. Cuando uno quiere, siempre se da cuenta. A veces cuenta. Como mamá Alejandra y papá Jorge, ¿no? Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Dame un beso. Y a dormir. Vamos, vamos. Es tarde. Ahí está. Ahí está. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, es que está muy preocupado con eso que descubrió mi tío, ¿sabés? Así que voy a tener una hermanita. Sí, una hermanita. Y bueno, entonces no te quejes si papá sale a trabajar, porque ahora vamos a ser un familián. ¿Y con lo caro que están los pañales? Mirla. Es hora de dormir, vamos. Mirla. ¿Qué? ¿Por qué no me quieres? ¿Quién te ha dicho eso? Vos. Parece que siempre estás enojada conmigo. No, lo que pasa es que es una casa que tiene mucho trabajo y yo... ¿Pero vos me querés o no? Claro que sí, claro que sí. Es que a veces no me doy cuenta. Cuando uno quiere, siempre se da cuenta. A veces cuenta. A veces cuenta. Como mamá Alejandra y papá Jorge, ¿no? Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Dame un beso. Y a dormir. Vamos, vamos. Es tarde. Ahí está. 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 će. ¿Qué pasa? Feliz aniversario, querido. Ah, mi amor, feliz aniversario. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás en calzoncillo? No, culpa de Rita. Después te explico. Jorge, Jorge. Tengo algo que decir. No, 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 mira. Antes yo tengo que confesarte algo. Si estás rayado y no te la van, caes. Y cuando te metes bolilla no te dan. Toma tu guitarra y ponete a cantar. Con este rock sacúdete al compás. Rock, rock, rock. No importa tu edad. Rock, rock. Es sensacional. Rock, rock. Vamos a bailar. El tango nuestro me gusta cantar. Pero este ritmo es el de mi edad. Subite a mi moto que el futuro está aquí. No seas loquito que arrancamos ya. Rock, rock, rock. Vamos a ganar. Rock, rock. Ya todo rimo. ¿Qué tenías que decirme? Que te quiero más que nunca. Y yo escuchá. ¡Lita! ¡Vamos a tener un hijo! Rock argentino es la novedad. Salen nuevos pasos, te podés jugar. Todos bien juntitos y sin desmayar. Tienen que ayudarme a poder triunfar. Rock, rock, rock. No importa la edad. Rock, rock. Es sensacional. Rock, rock. Vamos a bailar. Esperino, no seas prímulo. Rock, rock. No importa la edad. Rock, rock. Es sensacional. ¡Soy alieno cherentano! ¿Dónde vas a estas horas? Aquí ya no me necesitan tanto. Por suerte van a tener un hijo, ¿no? Todo gracias a vos. Yo solo les hice recordar lo mucho que se quería. Vos fuiste la cigüeña de esta casa. Tu alegría trajo ese hijo. Me costó, ¿eh? La mitad de las máquinas que les dije que compré están en tu bolsillo. ¿Y ahora qué? ¿Tenés miedo de que tus socios se enteren? Pero si vos sos un tontito. De acuerdo. Soy un tontito. Pero no soy un sinvergüenza. Dejalo en paz. Mirá. Esta es una copia que saqué en blanco y negro. Pero en colores. Tu cuñadito salió mucho más buen mozo. ¿Eso sería extorsión? No, mi amorcito ingenuo. Venta y compra. Es un negocio. Las fábricas valen mucho. Ángelos, aminita. Pobre Jorge. Me debe extrañar tanto. Deberíamos despertarle y llevarla a su casa. No, mañana vamos los dos y le explicamos al tío. Está rendida. Mirá cómo duerme, parece un angelito. Señor, lo llaman por teléfono. ¿Va a atender? Y tendrías que ir a atender. A lo mejor te llaman del Paraguay. No, Mirra, haga una cosa. Dígale que salí con mi esposa a cenar afuera. Bien, señor. Gracias. Gracias, ¿por qué? Por el día tan hermoso que pasamos. Sabía que lo iba a llamar esta noche. Quizás tenga otros negocios. Por eso le voy a costar mucho. Que descanses, brujita. Tratándose de negocios. Yo nunca descanso. ¿No podés dormir? En sábado. ¿En qué? Si es verdad que la felicidad tiene un color. Si lo hay, no está afuera. Hoy ese color está aquí. Sí, por lo menos esta noche sí. Duérmase mi vida, duérmase mi amor, duerma en su camita, que aquí somos dos. No, yo no soy señor. Llámame Mingo. Bueno, gracias, Minguito. Vos si querés te podés ir a la escuela. Sí, que se me hizo muy tarde. Chau, Minguita. Andá, agarrá los libros, fachatosa. Y vos andá al edificio. Bueno, chau, Minguito. ¿Qué? Son unos puercos. El chico me hizo pis en las plantas. Cuando los chicos tienen ganas, hay que dejarlo a Cepis. Hace bien a Cepis. Las plantas las pagó el consorcio. ¿Qué le hace a los orcios, mango más, mango menos? No me gritées. La planta la fortalece, el pis. La rejuvenece. Va. Va, va. Ven, ven aquí. Va, va, va. No te hagas el fiel conmigo, Gil de Lechería. Va, va. Hay que trabajar y dejar que los demás trabajen. ¿Sabés lo que sos vos? Sí, yo sé lo que soy. ¿Sabés lo que sos? Soy el portero administrativo. ¿Ministrador? Sí, el número uno. El número uno de los alcahuetes. ¿Me querés decir qué hiciste con la plata? Tratá de entenderme. Mirá, por tu hermana, ¿eh? Por tu hermana no te hago tragar todos estos documentos. Soy soltero y tengo derecho a divertirme. Sí, pero divertite con tu plata. No con el dinero de la empresa. Mi dinero. Nuestro dinero. Además, el paraguayo te va a salvar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le vendo al paraguayo? La mitad de las máquinas que no te farrea. Así que yo viajando todas las semanas de Rosario aquí. De aquí a Rosario y vos... Un paraguayo. ¿Hola? No, Diana. ¿Hola? Sí, soy yo. Sí. Escúchame, Diana. Sí, lo sé. Oíme, Diana. ¿Cómo lo conocés, hermanita? Ella nunca se olvida de nuestro cafecito, ¿eh? Realmente es una sorpresa, señor Benítez. Sí, aquí estoy. Sí, de Buenos Aires. Sí, a ver cuándo... A ver... Oíme, Diana. Llámame dentro de dos años. A la mañana, sí. Gustavo, atienda la puerta. Yo no puedo estar en todo. Acomode la fruta usted, entonces. ¿Qué le pasa, mi señora? Tiene otra mujer. Señora, pero escúcheme. Señora. Esta casa se viene abajo. En cualquier momento, se trago la valija y me bordo. ¡Ya va! 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 Sí, pero ¿estás bien? ¡Claro que estoy bien! No me llores que después te voy a dar una paliza. Pégame ahora. ¡Me lo merezco! ¡Claro que te voy a dar una paliza. ¡Y que te voy a dar una paliza. ¡Claro que te voy a dar una paliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Sabió que no había que ver con más! Señor, llevo cinco tintorerías en el mes y ninguna le pudo sacar las manchas. ¿Qué hago con este saco? Y hago una cosa, regáleselo a Gustavo. ¡Uy! ¡Ahí viene! Hágame un favor, avise a la señora que ya viene Rita. Espero haber llegado en hora como habíamos quedado. Ustedes siempre vienen a casa a buscarla. Alguna vez me tocaba a mí traerla. Rita, no te arrues la ropa. Hoy vamos a ir al cine. Te vamos a llevar a ver una película de lo más divertido. A mí me gustan las de animalitos. ¡Uy! ¡Está llena de animalitos! ¿Y cuándo me la devuelven? El domingo a la noche, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno. Hasta luego. Chau, tío. Chau. Entrarme entra, pero... Yo le voy a quitar las manchas. ¿Y? ¿Estaban contentos? Ah, sí. Desde que vino la niña, la felicidad entró en esta casa. Dígame, Gustavo. ¿Usted cree en eso que dicen? De que cuando un niño entra en una casa, la cigüeña trae otro para que juegue con él. Segurísimo. Con ácido oxálico, esto va a salir. Sí, pero como dice el señor, esto no va a andar. Esto no sé. Lo que sí va a andar es que el señor va a hablar con el tío y ella se va a quedar a vivir con nosotros. Tío, ¿no venís a tomar la leche? Hoy te compré manteca. Jorge me dijo que te quieren mucho. Pero yo te quiero más a vos. Yo quizá nunca encuentre la fórmula del color de la felicidad. Yo nunca seré rico. A mí no me importa. Pero a mí sí. Quiero que seas como otras chicas. Que tengas una buena educación. Que tengas cosas lindas. Vestidos, colegio. Bueno, tío, pero una cosa es quedarme a vivir allí. Y otra... Además, con música. A mí me gusta la música. Entonces, esta va a desgratar hoy. Cuando es punta y sol y sofre el mar y la more y la dona tan cacheres. Esto no va a andar, no va a andar. Soltá, te digo. Pero no te pongas así, Jorge, vení. ¿Cómo querés que me ponga? Me haces perder un fin de semana y resulta que me engañás. Yo no te engañé. ¿Ah, no me engañaste? No. ¿Y los tipos importantes que iban a hacer negocio conmigo? ¿Dónde están? En casa yo, no vinieron. Pero estaba yo. No significaba nada para vos que estuviera yo. Diana, yo quiero salvar mi fábrica, no perderla. Y yo no quiero perderte a vos. Vengan, que las parejas suelen ser buenos clientes. ¿Qué? ¿Compran lapiceras? Vení. Vení que vamos a vender lapiceras con jingles y todo. Oye, Diana, ¿no entendés que soy un tipo feliz en mi matrimonio? ¿En qué tiene que ver? Hay tantos hombres casados y felices... Búscate otro. Hace dos días que te lo pido y no la querés entender. Déjame en paz. Comendatores, señor, y el amor. Aunque vengan músicos para la despedida, no me vas a convencer. Y el amor, y el amor. Y el amor. Y soldi, y soldi. Señor, ¿no nos quiere comprar una lapicera? Somos de la Mercadella Incorporation. Dejados en paz, querida. Nene, ¿me haces un favor? Sácame un boleto hasta retiro. ¿Y de vuelta? No, no, sácame y da sola. ¿Pero cómo no pensás volver? No, la trampa. Ponésela a los ratones. Pero si vos sos mi ratoncito. Nena, décime, ¿son buenas las lapiceras? Pero, señor, la Corpordelli y Nicadelli no mienten. Andá a venderlas a otra parte, querés, ratoncito fucha. Nena, dame tres lapiceras antes que sea tarde. Ay, dejados en paz, por favor. Tome, no se va a arrepentir, son buenísimas. Sácalas de aquí, Jorge. Déjenlo, están en oferta, ¿sabés? Lo que hoy en cualquier negocio del ramo le sale el triple, como gentileza a nuestro distinguido público le damos tres por un solo palo. Salí de acá, por favor. ¡Pará, pará! ¿Pero qué querés, matarlas? Ofrecemos una por tres lapiceras. ¿Cómo una por tres? ¿Tres por una? ¡Tome, tome! Ah, ahora sí. Ahorate que si llegás tarde tu mujer te puede pegar. La que no la pegaste conmigo, sos vos. Dejá que se entere que no fuiste a tu fábrica de rosario y que estuviste aquí conmigo. Con vos y con todos esos amiguitos raros que tenés. ¡Tia Zola! ¡Eh! Tomá esto para vos. ¡Veinte palos! ¿Palos? Este vio la plata y se olvidó del tano. Tomá, nene, para vos. ¡Quince palos! Y esto para vos. Pero señor, se equivocó. ¿Por qué? Son solo tres por un palo. Y bueno, un palo por la lapicera y el resto por librarme de esta loca. Guardalo. Yo no soy ninguna loca, te amo, Jorge. Enamorate de un soltero. Él va a tener más tiempo para ocuparse de tus negocios raros. Esta noche te llamo por teléfono. ¿El teléfono? Tampoco va a andar. ¿Por qué no querés...? ¿Por qué no querés...? ¿Está bien? Por favor. ¿La sabe? No la tengo. ¿Cómo está más sabe? ¿Sabe dónde puse la sabe? Porque se puede que de qué cosa... ¡Hombre! Pero señora, señora, piense bien lo que va a hacer. Mirra, no creo más en su viaje de negocio. No estuvo nada en Rosario. Me vuelvo a la casa de mi hermana. Pero debe haber escuchado mal, señora. Ningún empresario paraguayo se llama Diana. No me quedo un minuto más en esta casa. ¿Era su marido? Era mi marido. No estuvo nada en Rosario. No es como usted piensa. Tiene que esperar, señora. ¿Y qué querés que espere? ¿Qué querés que espere? ¿Que sea él quien me deje a mí? No, no, señor. No creo más en Milano, Mirra. Yo sí. Voy a guardar la pinta. Ay, Mirra, dejame tranquila. Y decir a Gustavo que baje a buscarme un taxi. Hola. ¿Y vos qué haces aquí? Vine a devolver esto. ¿Qué es? Una billetera. ¿Y cómo entraste en esta casa? Pero ¿y eso qué importa, Mirra? No. ¿Cómo te llamás? María, Margarita, Susana, Concepción. Que esos eran los nombres de mis tías solteras. Pero yo me llamo Rita. Y a veces gorda. Pero a eso no me gusta. ¿Y usted cómo se llama? Alejandra. Y cuando era chica, a veces también me decían gorda. Y tampoco me gustaba. Es que tomo mucha agua. Que engorda. Sí, el agua engorda tanto. ¿Y esa manzana? Bueno, la manzana no engorda, ¿no? No. ¿Del de veras que usted era gorda? Mirá, así de gorda. Ojalá ella sea linda como usted. Vos vas a ser mucho más linda. Y ven tocando el timbre. Ya me van a oír los padres de este consorcio. ¿Me quieres ir a dónde fue? Me tocaron el timbre. Me deja entrar extraños y se va a pasear. Yo no dejo entrar a nadie. ¿Y eso qué es? Hola, soy Rita. ¿Y por dónde entraste? ¿Y por dónde voy a entrar? ¿Por la puerta? Y tiene que tener más cuidado, porque si no el guía menos pensado. Pero él ya menos pensó, pero escúcheme, si yo no sé por dónde se metió. Pero yo tiene que saber. Felicidad de todos. ¿Va a decir que sí? ¿Me vas a querer siempre? Te voy a querer más que nunca. ¿Dios? Sí. Y ahora sí, la fórmula es de ustedes. ¡Adiós! Bueno, y para celebrar esto, nos vamos todos al centro. Hay que celebrar esta nueva sociedad. Y ustedes pronto tendrán muy buenas noticias. A mí se nos ocurre algo mucho mejor. Nos vamos a casa y hacemos una gran fiesta. Y a Rita, que sabe hacer tan buenos negocios, la vamos a nombrar nuestra principal consejera. Ustedes sigan. Ustedes sigan que yo enseguida voy, ¿eh? Me olvidé de alguien. ¿Vas a volver, Rita? Sí. Levantaremos en el barrio la más grandota fábrica de felicidad que puede asistir en el mundo. Ahora vuelvo, ¿sabes? La Zota también inventó la fórmula. No solo a Los Ángeles dio de gala. Hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad. Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Nunca protestes si algo no tenés. Lo tendrás. Lo tendrás. Siempre trabajando sin perder la fe. Mucha fe. Un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad. Si lo buscas bien, si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad. Bendito sea Dios por darnos ese pan, ese pan. Si nos ayudamos, Él ayudará, ayudará. Un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad. Hay que buscar, hay que buscar.